Because I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack breaks up, build what I want to make, yeah I'ma do it my way. Capítulo 15. Día de los héroes. Déjame entender esto correctamente. Declaró el señor Dupain mientras él y su esposa caminaban por la cocina que el papá de Zloé le debía. ¿Quieren nuestra ayuda, chicas, para crear regalos no sólo para sus compañeros de clase sino también para la mayor parte de París? Sí, y también contaremos con el personal de cocina de mi papá para ayudar con lo que necesitemos. Zloé respondió con una gran sonrisa mientras dos chicas estaban detrás de ella. Una era Marinette, quien cada año pedía a sus padres que prepararan golosinas para su clase. Entonces, Zloé pensó que sería mejor ganar todo lo que pudieran para el Día de los Héroes. La otra chica era Lila, quien escuchó el plan de Zloé y pidió unirse. De alguna manera le aclaró la conciencia de que estaba ayudando con algo bueno. Después de todo, ella sabía del nuevo plan de Aumot para causar pánico en París para el Día del Héroe y le hacía sentir muy mal no poder detenerlo. Después de todo, ella todavía era una villana gracias al chantaje de su hermana. Pero y honestamente, ella no quería que eso pasara. La otra razón por la que pidió acompañarnos fue porque iba a pedir ayuda. Entonces, una vez que los padres de Marinette finalmente aceptaron y se pusieron a trabajar con el personal de la cocina, ella llevó a Zloé a un lado. —Necesito hablar contigo. Lila dijo antes de que los dos se fueran, pero Marinette los vio irse y su curiosidad se apoderó de ella y los siguió en silencio. Zloé miró a su amiga con extrañeza antes de encogerse de hombros. Al salir de la cocina y no ver a nadie más, Zloé preguntó. —Muy bien, ¿qué quieres? —Está bien, dijo Lila antes de levantarse ligeramente la camisa para revelar un amuleto en su cinturón que tenía el símbolo de una babosa de seis colas, haciendo que los ojos del rubio se abrieran como platos. —Necesito tu ayuda. Supongo que después de ver esto conocerás mi personaje de Miraculous. —Sí. Zloé respondió con cautela, mientras Marinette abrió mucho los ojos antes de entrecerrarlos. —Entonces Lila nunca cambió. —¿Pero por qué me revelas esto? —Porque necesito salir. Lila gritó, haciendo que los ojos de ambas chicas se agrandaran. —Mi hermana sabe que Naruto es Inari y me está chantajeando para que me quede. Así que si le quito el milagroso de cinco colas a mi hermana, entonces realmente no le quedará nada y se concentrará más en eso porque está perdiendo la maldita cabeza. —¿Y necesitas mi ayuda para hacer eso? —preguntó Zloé, sin entender por qué. —Porque creo que tenerte como respaldo me da una mejor oportunidad que hacer esto solo. Lila respondió antes de hacer una mueca. —La otra es porque a pesar de su locura, parece sentir algo por tu novio. —Así que, como su novia, pensé que querrías ayuda con eso. Zloé adquirió un tono frío en sus ojos. Realmente nunca le gustó Lidia, especialmente después de su akumatización de reina del drama, cuando intentó quitarle a Naruto. —Si alguien iba a reventarle la cereza, sería ella, no esa zorra amante del drama. —Muy bien, estoy dentro. —¿Cuándo hacemos esto? —Lila soltó un suspiro que no se dio cuenta que había estado conteniendo. —Mañana durante el Día de los Héroes. Aumot tiene un plan para causar pánico y pensé que durante su ataque sería el mejor momento para acabar con ella. Marinette escuchó un rato y cuando consiguió lo que necesitaba, se fue para ir a ayudar a hacer todos los dulces. Poco después, las otras dos chicas regresaron y Marinette le dio al rubio un gesto de asentimiento silencioso, el cual fue devuelto. —Si todo iba bien, mañana caerían tres villanos y uno se convertiría en un aliado total. Puede que ahora todos tengamos superpoderes, pero tenemos... La señora Bustier fue interrumpida de su discurso sobre el Día de los Héroes cuando el director entró volando por la puerta vistiendo su disfraz de buro. —Tenemos imaginación. —¿Quién quién? —gritó felizmente el hombre. —Este año, la Dibut, Cardno y Reynari han sido nuestros héroes mientras reunieron a sus aliados, protegiéndonos de la terrible Aumot. Esto nos ha demostrado que el heroísmo está detrás de los cómics y los cuentos de hadas. El heroísmo es real. Y lo es depende de ti mostrarles cómo nuestros héroes han sacado lo mejor de todos nosotros al ser héroes cotidianos. —Entonces, ¿qué acto heroico habéis planeado? Preguntó la señora Bustier, llamando a Nino primero. —Bueno, debo admitir que antes nunca hacía nada por nadie comenzó Nino mientras se ajustaba un poco el sombrero para calmar su nerviosismo. —Pero nuestros héroes me han mostrado lo que realmente significa ser genial. Así que este año visitaré a los residentes mayores de la casa de retiro local y tocaré todas sus canciones favoritas por un rato. Todos aplaudieron eso mientras sus compañeros superhéroes le sonreían cálidamente al niño. —¿Adrián? —Hoy planeo darles una lección de chino a mis compañeros de esgrima. Él respondió con una sonrisa mientras cruzaba un brazo con otro para mostrar cómo estaba cruzando los dos. —¿Y mis compañeros chinos una lección de esgrima? —¿Alia? —El año pasado escribí un artículo sobre equipar edificios con acceso para discapacitados, pero después de ver a nuestros héroes hacer un esfuerzo extra cada día, yo también decidí que podía hacerlo mejor. Así que obtuve la aprobación del alcalde para mejorar las instalaciones para que los niños discapacitados pudieran realmente asiste a nuestra escuela. —¿Y tú Marinette? —Bueno, este año es un poco diferente, respondió Marinette, sorprendiendo a muchos en la clase cuando no vieron una caja de regalos en sus manos. Zloé pensó que sería una gran idea que mis padres se unieran al personal de su hotel para preparar regalos para toda la ciudad en el parque. Así que Zloé, Lila y yo nos unimos a eso. Mi papá convenció a algunas personas para que ayudaran. —Él le hizo unos pasteles enormes con la forma de las cabezas de todos nuestros héroes. —Alia parpadeó ante eso. —Oh. Así que Aso estaba hablando mi mamá anoche. —Ah hombre, eso será increíble. Iván gritó de alegría. —Estoy de acuerdo, ¿y ahora qué hay de ti, Iván? —Un, en realidad voy a dejar que Naruto explique eso, ya que los demás están un poco, interconectados, afirmó Iván, haciendo que su maestro y el director se miraran y luego asintieran. —Está bien. Naruto se encogió de hombros. No le importaba quién dijera realmente lo que iban a hacer, pero esto funcionó. Lo hablé con Luka y Haujet Stone. Nuestra banda tocará con la suya en el parque para que todos se sientan bien y luego rockearemos con Haujet. Ayuda con toda la comida que traen las chicas junto con otros. Vendedores que traen comida gratis. Eso incluye a Iván, Juleka, su hermano Luka, Rose, Adrienne, cuando termine sus clases y las traje, y a mí. No solo eso, sino que Milene, Kim y Sabrina irán para ayudar a colocar las decoraciones para todo mientras Max, Nathaniel y Alex colocan anuncios para traer todo París al parque a su manera. —Ah, y organizan otras formas de actividades para los niños para que se interesen en el arte y tecnología. —Guau, todo eso es asombroso. La señora Bustier exclamó emocionada. Estaba realmente contenta de que Naruto se uniera a su clase ahora más que nunca. —¿Estás lista para el espectáculo, hermanita? —preguntó Lady Tesla con alegría mientras jugueteaba con la interfaz de su guante. La señora Sludge simplemente puso los ojos en blanco. —Digas lo que digas, date prisa ya. —No se puede apresurar la perfección, querida hermana. Lady Tesla respondió con el ceño fruncido. —Augnot, puede que no sea exactamente lo que quieres, pero estoy seguro de que puedes improvisar con lo que tengo guardado. Con un toque final, la imagen holográfica de la cabeza de Augmo cambió a la de un Aladibut con paleta intercambiada y un Cad Noir normal antes de que el holograma se disparara hacia una de las carrozas, captando la atención de la gente. —Ven aquí Kitty Kitty, ¿no quieres jugar? —preguntó Mariquita Oscura. —Esta no es mi idea de interpretar a My Lady. Gritó el falso Cad Noir mientras se agachaba bajo un amplio movimiento de su yo-yo y luego saltaba al flotador de Inari. —¿Qué es esto? —Dar Gladibug respondió tímidamente. —No quieres hacer lo que digo ahora, es triste que hayas ganado una columna vertebral ahora más que nunca. —Te mostraré una columna vertebral. —Estoy haciendo esto para recuperar a mi amigo, Inari haría lo mismo por nosotros. —Fakeka rugió y él saltó y atacó con su bastón solo para que lo patearan. Cad gruñó de frustración antes de rodar hacia un lado y activar su cataclismo, pero la Mariquita Oscura envolvió su yo-yo alrededor del brazo, lo pateó en la barbilla para enviarlo de espaldas antes de pisotear su pecho para mantenerlo abajo. —¿Qué? —respondió Dark Gladibug mientras se inclinaba para besarlo antes de forzar esa mano a su rostro. —Hemos tenido una relación cataclísmica. —Adiós, tonto enamorado. —gritó mientras se marchitaba hasta convertirse en cenizas negras. Dark Gladibug recogió su anillo y se volvió hacia los asustados ciudadanos debajo de ella. —Yo, Gano, respondió siniestramente con una sonrisa de Chesire en su rostro. —Ahora todos os inclinaréis ante el poder de Augmoth como lo hemos hecho nosotros. Mientras decía eso, una imagen de Lady Tesla cayó a su lado mientras una mistress Slug falsa flotaba en el aire detrás de ellos. —Buen trabajo, mi Mariquita Oscura. La voz de Augmoth gritó mientras las mariposas se juntaban para formar su cabeza antes de que ellas también se transformaran en una forma más real de su cabeza, haciendo gritar a la multitud. Las versiones falsas de sus aliados flotaron o saltaron mientras su maestro dirigía su atención a su nueva aliada mientras ella se giraba para mirarlo. —Ahora París sabrá que no debe meterse conmigo. Sin embargo, ya no necesito sus servicios. Se escuchó un disparo, seguido de un rayo y el héroe principal de París cayó de bruces sobre la carroza. Augmoth se rió a carcajadas antes de que su cara mordiera la carroza de Inari, los gritos de la multitud enmascararon el sonido de varios disparos más mientras todos huyan presas del pánico. A unos cuantos tejados de distancia, Slug hizo una mueca antes de preguntar. —¿No fue demasiado? Pensé que el plan del jefe estaba bien. —Estuvo bien, gruñó Tesla. —Si ese tonto quiere aplastar esta ciudad tanto como dice, entonces tenemos que quitarles toda esperanza. —¿Todavía crees que lo arruinará? —No hay duda. Ciertamente tiene talento para lo dramático y funcionó mucho mejor de lo que esperaba. Augmoth se rió entre dientes antes de agarrar una mariposa y cargarla con su poder. Honestamente, los hologramas de Tesla le ayudaron a conservar más poder. —¿Estás lista Natalie? Te han estado alejando de tus sueños durante demasiado tiempo. Haré todo lo posible para poner fin al reinado de esos supuestos héroes. Dijo mientras le sonreía a su jefe. —Bien. Simplemente dijo mientras sostenía su mano con un ipad antes de dejar que su akuma se fusionara con ella. Una vez que lo hizo, una vez más se convirtió en Catalyst. —Bienvenido de nuevo Catalyst. Siempre has sido mi mayor apoyo. Una vez más tendrás la capacidad de aumentar tus poderes. Catalyst asintió mientras ponía una mano sobre su lata. Augmoth, te doy la capacidad de liberar tantos akumas como desees. De ahora en adelante, eres la todopoderosa Scarlet Moth. Mientras ella decía eso, él obtuvo un cambio de paleta escarlata. —Bien. Gritó de alegría antes de tocar todas las mariposas a su alrededor. Vuela lejos mis pequeños akumas y encuentra a todos los parianos que se desesperan después de presenciar el deceso de sus héroes, la Digugicad Noir, y malvítalos a todos. Después de presenciar el fallecimiento de dos de sus héroes, Naruto vio como la escuela entraba en un estado depresivo. Sin embargo, antes de que pudiera intentar animar a alguien, un muro de mariposas carmesí comenzó a llover sobre ellos, provocando más pánico. Después de que Adrien sacó a Marinette del camino y algunos otros fueron girados, Naruto gritó. —Basta. No hay necesidad real de temer, especialmente de las mariposas que cambian de color. —Tiene razón, no dejes que el sentimiento te controle. Dijo Marinette mientras las mariposas simplemente volaban alrededor de ella, Adrien y Naruto, mostrando a la gente que no estaban en peligro. La señora Bustier y su directora asintieron mientras se paraban frente a su estudiante. —Hay un héroe en todos nosotros. Mientras demostremos que no tenemos miedo, ¿quién quién? El hombre gritó mientras disparaba su anzuelo y de hecho hizo que algunas de las mariposas rojas se apartaran del camino. Naruto luego asintió con la cabeza a sus amigos antes de desaparecer junto con Shloe, Nino y Alia. Inari aterrizó en una azotea frente a la torre Eiffel y vio a Augmoth o Scarlet Moth como se llamaba a sí mismo ahora. Estaba al mando de un ejército de guerreros akumatizados, tanto antiguos como nuevos. Al ver a todos allí, entrecerró los ojos y miró a Cupido Oscuro mientras flotaba en el aire de lo que podría considerarse forraje. Eso iba a ser un problema porque podía hacer que la gente fuera re-akumatizada. Parecía que Augmoth estaba jugando así de inteligente después de todo. Luego estaban los pesos pesados que protegían la base de operaciones del villano. Finalmente, estaba el propio Augmoth, rodeado por un pequeño grupo de protectores. No deja mucho margen de error. Declaró Oneibe mientras ella también observaba al ejército a través de sus gafas. Dentro de ellos, había una pantalla táctica que le mostraba todo tipo de información y ella hizo una mueca. Lo sé, y parece que ese es el plan, afirmó Inari con gravedad. ¿Ves a Lady Tesla o Mistres Slug cerca de él? Oneibe frunció el ceño. Veo a Slug en su burbuja, actuando como un vigía giratorio, pero no veo a Tesla. Mientras decía eso, Ladibut, Cardnoir, Caparazón y Renarrogui aterrizaron en la azotea con ellos. Je, menos mal que Evidistrator no está aquí, dijo Inari mientras los héroes observaban el ejército de Akumas que se había reunido, aunque, es una lástima, entonces esta sería una verdadera galería de pícaros. De hecho, dijo Cardnoir, asintiendo sabiamente, verdaderamente criminal. ¿Entonces, ya tenemos un plan? Preguntó Ladibut mientras se agachaba junto a Inari, tratando de detener sus juegos de palabras. Un plan pequeño, pero todo el mundo sabe que el primer plan fracasa. Comenzó Inari, recibiendo un asentimiento de Cardnoir, ya que lo había visto en algunas películas y anime. Así que mientras los mantenemos ocupados, quiero que tú y el gato reúnan a tanta gente de París como puedan. Devuélvele su esperanza para que Aumod no gane más gente. ¿Estás seguro de que todos estarán bien? Preguntó Mariquita. Sí, tenemos nuestra parte en todo esto. Dijo Caparazón, tranquilizándola. Está bien, suspiró Ladibut. La maestra llamó y dijo que habría algunas sorpresas, así que eso hace que esto sea mejor para nuestro favor. Solo ten cuidado, Kitty y yo volveremos pronto. Mientras se giraba para irse, Oney ve y sus ojos se cerraron antes de asentir. Entre sí. Cada uno de ellos tenía un papel que desempeñar en esto. Buena suerte, polilla escarlata. Catalyst declaró a través de su enlace mientras estaba orgulloso de su ejército de secuaces akumatizados. Prime Queen chasqueó los dedos y un dron que creó se levantó para grabar a Scarlet Mod mientras hablaba. Inari y tus aliados restantes, contempla mi ejército y no tengas dudas de que el día pertenecerá a Scarlet Mod. Hizo una pausa y sonrió. Y si Ladibu y Cat no iré vienen a ayudarte, entonces ellos también serán aplastados. Slut puso los ojos en blanco ante su burbuja. Llámalo. Si pronuncias mi nombre, la voz de Inari resonó a su alrededor antes de aparecer en un violento torrente de llamas azules. Entonces apareceré, pero si realmente crees que alguno de nosotros, incluyendo la verdadera Ladibu Gokarnoir, te daría nuestro milagroso, debes tener un tornillo flojo. Si, amigo, anunció Caparazón mientras saltaba junto al héroe junto con sus compañeros de equipo. Entonces, acabemos con esta tontería y en su lugar denos su Miraculous. Es posible que tengas un ejército de guerreros akumatizados. Renarrogué declaró con una sonrisa. Pero somos un equipo de héroes y no hay nada que pueda interponerse entre ellos. Declaró Miel de Abeja. Tu plan, al igual que tu disfraz, es ridículo, absolutamente ridículo. Qué lindo, ustedes niños quieren pelea, entonces que así sea. Aumot se rió con los brazos extendidos. Guitar Villain, Frittenning Galle, danos un poco de música ambiental. Y así comienza. La primera reina vitoreó mientras sus guerreros se apresuraban contra los héroes. Y qué mejor manera de conducir a la victoria que hacerlo con una canción de empoderamiento moral. ¿Realmente va a cantar? Preguntó Inari con cautela. Por cierto, en realidad le dieron una canción a Aumot. Kat Chian Kring y con un bastón en la mano y una máscara en la cara, convertiré esta trágica ciudad en un lugar mucho más malvado. Les doy a los olvidados la oportunidad de renacer. Escucho sus secretos más oscuros y les permito transformarse. Sí, Nino dijo inexpresivamente. Ciclón. Stormy Weater gritó mientras creaba un enorme ciclón que recogió a sus aliados y les dio una ventaja. Ja, ja. Ahora vuelves a sentir la ira del monstruo. El monstruo rugió mientras se convertía en una enorme criatura murciélago que dejó escapar un grito sónico a los héroes. Un alma atribulada llora, es hora de akumatizar. Vuela mi fiel sirviente, Dark Wings, levántate. Iluminación. Stormy gritó cuando un rayo se materializó desde su paraguas y se disparó hacia Oneyver. Afortunadamente, Caparazón le salvó el último momento con su escudo y le devolvió el ataque. Tiene a tu disposición la nave. Dark Wings le rugió mientras él e Inari chocaban sus espadas. Este pequeño zorro molesto, ese gatito podrido y esa niña molesta, una vez que tenga sus milagros, gobernaré el mundo. Cuidado viejo, o este caballero caerá. Inari se burló mientras detenía un golpe antes de patear al hombre en su espalda mientras rompía el objeto que sostenía su akuma. Por extraño que parezca, muchos de ellos tenían pymes del día del héroe. Cuidado, Kitsune tramposo, ahora ocúpate de nuestra magia. El mago de la desgracia anunció antes de que él, Stormy y Monster desaparecieran antes de reaparecer detrás de ellos. Monster cambió en su propia forma de hechicero antes de que Stormy y él dispararan múltiples rayos a Renarouge y Oneibe justo cuando eliminaban a la princesa Fragrance y al faraón. Esto logró derribarlos, pero afortunadamente sus novios pudieron atraparlos para que pudieran recuperarse más rápido. Yo gano y resucitaré. Todo París akumatizado. Aungmo cantó mientras hacía señas a algunos de sus gigantes para pisotear a los héroes, incluso si tardaron en llegar allí. No más secretos, no más mentiras. Pronto sus Miraculous y sus Miraculous serán míos. Ja, ja, ja. Seguro que está lleno de sí mismo. Oneibe refunfuñó mientras observaban docenas de palomas rojas pululando por el cielo sobre ellos. Dando vueltas como buitres. Diré amigo. Dijo Carapace mientras él y Rena engañaban a Roger Copi al mimo para que rompieran los objetos akumatizados de cada uno. Inari, déjame analizarlo. No conoces el poder, todos lo desperdicias previniendo el crimen. Pronto llegará mi hora. Pronto será el tiempo de Aungmoat. Se volvió hacia Frittenningal y asintió. Estos héroes son una broma, pero mientras juegan sus tontos juegos, tú planeas entrar en acción para saber sus nombres reales. Cantó con una sonrisa oscura. Ya lo veremos. Inari respondió con una sonrisa cursi mientras sacaba al mago de la desgracia y del clima tormentoso. Pero lo único que haces es aprovecharte de la gente que tiene un mal día. Luego vio a Oneibe eliminar a Monster con facilidad, dejando apenas a los villanos hasta que sintieron que la tierra temblaba cuando Gamer y Goricilla se acercaban. Luego tuvieron que esquivar todas las palomas rojas que los bombardearon y explotaron, derribándolos un poco. Pero no terminaría para ellos, no con un largo grito porque Cupido Oscuro descendió en picado para disparar sus flechas a los villanos desacumatizados, obligándolos a recuperar sus emociones negativas. Así que levántate mi ejército de villanos, obedecerás mis órdenes. Augmoth cantó con una mirada engreída mientras sus mariposas rojas regresaban a sus anfitriones, reacumatizándolos, causando que los héroes quedarán rodeados por todos lados. Y te ayudaré a encontrar venganza a la manera del malvado Augmoth. ¿Cuál es el plan ahora Inari? Preguntó Rena al ver un muro de pájaros y mariposas rodeándolos junto con sus enemigos. No podemos seguir luchando contra un ejército que simplemente se reacumatiza cada vez que son derrotados. Ganaré y resucitaré. Todo París acumatizado. No más secretos, no más mentiras. Pronto sus milagrosos, sus milagrosos, venceré y resucitaré. Todo París acumatizado. Tiene razón Inari. Dijo Neibe mientras los cuatro estaban espalda con espalda. Pensé que duraríamos un poco más, pero esto aún nos da todo lo que necesitamos. Ahora debemos hacer una retirada táctica. Pero primero, respondió Inari con seriedad mientras sacaba su cepillo cuando todos notaron una espesa niebla rodando. Adentro, distrayendo al ejército por un momento. Y eso fue todo lo que necesitaba, sacó un guante de boxeo y lo hizo disparar hacia Cupido Oscuro, rompiendo su objeto acumatizado. Estilo de viento. Muro ciclónico. Esto trajo el efecto adicional de atraer el agua, protegiéndolos aún más de la vista. Inari aprovechó este tiempo para pintar un gran agujero y les dijo que saltaran dentro. Afortunadamente, nadie discutió por qué lo habían visto hacer este truco antes. Una vez que terminaron, saltó en el aire mientras realizaba otro jutsu con su poder milagroso. Estilo de fuego. Espantoso resplandor. No se quedó ahí cuando cayó en el agujero y se cerró. El fantasmal fuego azul golpeó la pared, prendiéndola en llamas mientras eliminaba los pájaros y mariposas rojos, para disgusto de Aung Moth. Pero estaba demasiado emocionado con su canción como para que le importara. Pensó que los había obligado a retirarse. Sin embargo, se preguntó de dónde venía esa niebla. No importa. Ahora, llegó la caza. No más secretos, no más mentiras. Pronto sus milagrosos, sus milagros serán míos. Ja, ja, ja. Hombre, su canto es realmente desagradable. Viperión murmuró mientras la canción de Aung Moth se podía escuchar en toda la ciudad gracias a la primera reina. En efecto. Respondió Ryuko mientras veían al alcalde dirigirse a la ciudad a través de un comunicado de prensa. Pero prefiero mucho más tu canto. Ante eso, ambos se sonrojaron un poco. Gente de París. El mayor André Bourgeois rugió a la cámara mientras su esposa no estaba muy lejos de él. Puede que estuvieran pasando por una mala racha en su matrimonio, pero eso no significaba que ella no pudiera apoyarlo. Y ahora mismo, verlo así la hacía sonreír mientras mordía el labio inferior. Al igual que nuestros superhéroes, nunca cederemos ante la villanía. Juntos triunfaremos. Juntos resistiremos. Y juntos, llamó a Audrey desde su lado mientras tomaba su mano y los levantaba en el aire. Ganaremos. Este villano mariposa absolutamente ridículo finalmente caerá. Este movimiento sorprendió a André, pero también lo hizo sonreír. Tenían algunas cosas que resolver, pero al final pudieron salir bien. Antes de que pudiera decir algo, Viperión y Ryuko saltaron junto a ellos. Estamos de acuerdo. Ryuko respondió con una sonrisa. No dejaremos que París caiga ante ese hombre, pero hoy no se trata solo de nosotros, los héroes. Incluso todos ustedes pueden ser héroes, solo tienen que darse una oportunidad. Viperión dijo con una amable sonrisa. Él tiene razón. Una voz gritó antes de que Kadnoyer y Ladibuk saltaran también, haciendo que todos vitorearan. Sabía que ninguno de ustedes era malvado o estaba en el más allá. André aplaudió. Me alegro. Ladibuk respondió felizmente antes de volverse hacia Ryuko y Viperión. Los recuerdo vagamente a ustedes dos del juicio de la ira de Inari. Gracias por acompañarnos. Entonces uno de los portales de Inari se formó junto a ellos mientras los héroes de primera línea salían de él. Inari miró a su alrededor y sonrió. Bueno, esa es una forma de luchar contra un villano. Solo dale malas noticias. Y el clima de hoy es soleado con posibilidad de lluvia. Kadnoyer se rió entre dientes. Y esa lluvia seremos todos nosotros lavando esa mariposa. Declaró Ladibuk mientras golpeaba un puño en su mano. Al ver lo que estaba pasando, Inari sonrió antes de mirar a la cámara. Si vas a pelear con nosotros, no luches solo por ti mismo o por una ciudad. Lucha por tus amigos, tus vecinos, tu preciosa gente. Solo entonces conocerás la verdadera fuerza. Ver que Ladibuk y Kadnoyer todavía estaban vivos le dio a la gente de París la tranquilidad que necesitaban. Incluso si el impulso inicial de Inari con algunos de sus héroes había fracasado, se dieron cuenta de que ese era el punto. Todo era para saber que les tenía reservado a Ugmod. Entonces, al tomar en serio las palabras de Inari, la gente poco a poco se levantó y salió de sus hogares para ayudar a sus superhéroes y convertirse ellos mismos en héroes. Afortunadamente, no tuvieron que esperar mucho porque Ugmod envió a sus secuaces a buscar a los héroes que se le habían escapado. Incluso vieron a Kumas que nunca antes habían visto, pero eso estuvo bien. París aún ganaría. Todos pensaron que sería mejor atrapar a los Minions en lugar de eliminarlos por completo. La cantidad de mariposas rojas que aún estaban en el aire hicieron que tomara esa decisión rápidamente. Usaron vehículos para atrapar a los gigantes y o simplemente usaron una bocina para distraer al bebé gigante. Hubo una cosa que confundió a los ciudadanos. Cada vez que había un encuentro, caía una niebla para enmascarar a los ciudadanos de los Minions, lo que hacía mucho más fácil atraparlos. Algunos de los Minions incluso quedaron encerrados en una fina capa de hielo. Al final, nadie lo cuestionó realmente. Al ver pasar todo esto, los superhéroes se quedaron boquiabiertos ante el ingenio de todos. La gente es increíble. Es precisamente que nunca debes perder la esperanza, Kitty. Ciertamente no lo han hecho. Declaró la Digug mientras atravesaban la ciudad, de regreso a donde estaba la base de operaciones de Augmoth. Cuando llegaron allí, notaron que la mayoría de los Minions se habían ido. Solo quedaron unos pocos, incluidos Guitar Villain, Freightening Galle, Prime Queen, Mistress Slug y la forma Redulite King, Crimson Beast. La Digug y Neyve compartieron una mirada antes de asentirla una a la otra. Muy bien, solo quedan unos pocos. Inari, ¿te importaría calmar a la bestia salvaje? Un asentimiento fue su respuesta mientras el héroe con temática Kitsune saltaba para proporcionar la distracción inicial. Rena rogué, Caparazón, cuida de nuestros amigos de los medios y de Oneyve, buena suerte. Alcón, estoy en casa. La voz de Inari sonó, llamando la atención del villano. Ah, Inari, bienvenido de nuevo, pero si crees que dejaré que te acerques a mí, entonces tienes algunos tornillos sueltos. Augmoth se recuperó de la burla anterior del Kitsune. Bestia Crimson, sácalo. La bestia Crimson de Kim rugió antes de correr hacia Inari. Sin embargo, su forma comenzó a encogerse hasta que volvió a tener el tamaño de un humano normal. Había tomado la forma del atardecer y la había convertido en la forma del sol rojo. Con una explosión de poder, los dos se encontraron con fuerza en el medio, creando una onda de choque. Mientras Inari luchaba contra Crimson Beast, Oneyve caminó bajo la torre Eiffel para ver que Mistress Slug estaba flotando sola en el aire. Entonces, ¿dónde está la dama? Antes de que Slug pudiera responder, el suelo tembló y una gran bola de metal surgió del suelo cuando la niebla regresó y ocultó el enfrentamiento que se avecinaba. Se separaron cuatro patas para que la pelota pudiera arrastrarse. La bola misma parecía estar ardiendo como el propio sol. Pronto, ese fuego tomó forma y formó el rostro de Tesla. ¿La abeja ocupada realmente no está junto a su pequeño caballero? Ella se burló. Qué lástima que la bestia sin sentido lo tenga. Slug y yo los tenemos para nosotros solo si tengo la intención de quemar a la abeja. Eso ciertamente va a ser un desafío, pero tengo que preguntar. ¿Qué pasa con la pelota? ¿Je, te gusta? Siempre fui la verdadera estrella de esta ciudad, así que modifiqué mi trono estelar para convertirlo en una bola de destrucción. Más que suficiente para eliminarte a ti y luego a Inari. Estoy seguro de que podemos manejarte a ti y a tu pelota. Oney B se burló mientras se preparaba con su stock. ¿Espera, nosotros? Tesla arrastró las palabras antes de gritar de frustración cuando el ácido cayó sobre su bola estelar, apagando el fuego y haciendo que todo chispeara. Mirando por la cámara de su pelota, vio que Slug estaba flotando junto a Oney B. Me estás traicionando. Sé quiénes son ustedes dos, Inari. ¿Dónde está ese miedo que siempre veo en sus ojos cuando los amenazó? Estoy cansado de vivir con miedo. Dijo Slug mientras Oney B ponía una mirada nerviosa. Que Tesla supiera quiénes eran era un problema. Estoy cansado de vivir a tu sombra y estoy cansado de ser una persona horrible. Si tengo que sacarte a vivir como quiero, que así sea. Ja. Siempre has sido una pequeña zorra, pero no puedes hacer nada contra mí mientras estoy bajo mi protección estelar. Tesla soltó una carcajada. Ya lo veremos. Slug respondió mientras se deslizaba fuera de su burbuja y su kimono se acortaba hasta adoptar su forma de combate cuerpo a cuerpo. Nadie se dio cuenta de que las patas de la máquina condensaban agua a un ritmo rápido. Ren Arrogué y Carapace pensaron que iba a ser fácil eliminar a Guitar Villa y Nifriten Ningale como lo hicieron con Prime Queen, pero simplemente retrocedieron hacia donde Augmode estaba esquivando todos los ataques de la Dibu Gicad Noir. Pronto, eran 4 contra 3 cuando los héroes los superaban en número, pero Augmode mantuvo su molesta sonrisa ya que parecía que Guitar Villa y Nigale tenían un poco más de poder que la última vez. Suficiente para mantener a raya a los 4. Eso fue hasta que la niebla circundante se condensó en ciertos puntos y salpicó a los héroes y luego se endureció en otra cosa. Augmode parpadeó rápidamente cuando vio crecer coral en los héroes como una forma de armadura. Y desafortunadamente, los héroes aprovecharon esto para eliminar a sus protectores musicales. Esto los arrinconó, por así decirlo. Los 4 héroes estaban listos para lo que él lograría esta vez. Amuleto de la suerte. Anunció la Dibu mientras le entregaban una pequeña caja reflectante. Es una señal, Augmode, una señal de que tu milagroso volverá con nosotros. ¿Estás seguro de que no estás cometiendo un error grave? ¿Cómo sabes que el deseo que pediría con tu milagroso no habría sido beneficioso para todos? Preguntó el villano. Aún habría que pagar un precio por ese deseo. Respondió la Dibu. ¿Por qué no nos cuentas tu deseo, Augmode? G, dame tu milagroso y lo descubrirás. Augmode respondió con una mirada lastiva. A diferencia de ti, no tengo miedo de usar estos poderes. Ya que eres tan bueno, ¿por qué no usaste esos poderes para mejorar el mundo? Estamos cambiando el mundo. Karnoy respondió con una mirada seria. Y es con nuestras acciones. Inspiramos a las personas a ser mejores. Afirmó Rena. Y lo estamos haciendo sin ningún deseo tonto. Caparazón intervino. O la forma en que controlas a personas inocentes. A juzgar por todo lo que le has hecho pasar a esta ciudad, tu deseo solo puede ser malvado. Terminó la Dibu mientras se acercaban a él. Bueno, eso fue hasta que Crimson Beast entró gritando y atravesó la forma de Augmode antes de que se recuperara y colgara del borde de la torre. Oh, perdedor sin sentido. Augmode gritó en la cara del adolescente. ¿Cómo pudiste fracasar en tu único trabajo? Ante esto, la bestia Crimson gruñó. Sintió ira hacia su jefe y tenía ganas de joderlo. Con el tiempo se había vuelto más fácil intentar recuperar el control total de Augmode. No fue mi culpa, y nadie simplemente peleó conmigo antes. Gruñó mientras se levantaba. ¿Y cuál es tu excusa ahí abajo? Tú eres el que realmente está perdiendo. Aruk. No volveré a perder. Ah. La voz de Augmode se extendió hasta convertirse en la de Lady Tesla y luego la imagen se corrompió y desapareció. Crimson sonrió, incluso cuando vio al verdadero Augmode acercándose a los héroes por detrás. Tuvo asientos en primera fila al ver a Viperion enviar una patada voladora al costado de la cabeza del hombre en una entrada realmente dinámica. ¿Estamos siquiera haciendo mella? O Neibe preguntó con cansancio mientras Slug y ella permanecían jadeando, apenas registraron la niebla que envolvía sus cuerpos por un momento mientras ganaban una armadura de coral. Apenas, refunfuñó Slug, sintiéndose ya cansada, pero esta extraña armadura le dio un poco de energía para seguir adelante. Usar su forma de combate cuerpo a cuerpo era agotador para ella. Supongo que tendré que sacar todo el poder de Saiken, lo que significa que estaré fuera de servicio durante al menos seis días. Slug rugió mientras brillaba con un azul brillante, causando que la parte posterior de su kimono se dividiera en seis partes y luego se transformara en enormes colas viscosas con enormes lanzas parecidas a corales en las puntas de cada cola. ¿Qué diablos? ¿Cómo obtuviste ese poder? Tesla gritó desde dentro de su bola. A diferencia de ti, yo me conecté con mi bestia. Slug respondió con una sonrisa arrogante. Ah, ah, Rick. Tesla gritó de rabia mientras su bola ardía con más intensidad, como si el fuego se estuviera saliendo de control. La estrella se estaba volviendo supernova. Eso fue hasta que Ryuko salió corriendo de la niebla mientras gritaba, dragón de agua. Su cuerpo corriendo se transformó en un dragón literal hecho de agua que apagó el fuego mientras inundaba la bola mortal. Luego pareció que la niebla estaba siendo succionada hacia el área mientras también se envolvía alrededor de la bola y la congeló en su lugar justo cuando Ryuko salía de su forma de agua. Buen plan, Mist. Gracias, ahora terminemos esto. Gritó una chica detrás de Onei B y Mistress Slug. Se giraron para ver a una chica bonita de su edad y altura y les parecía extrañamente familiar. Esta chica, Mist, tenía el pelo largo de color naranja que le llegaba hasta el hombro, pero más allá de lo normal, parecía tocado por el agua y el arco iris. Los morados, rosas y azules brillaban a la luz del sol. Tenía una diadema amarillenta con una horquilla de flores verdes y amarillas adherida a ella. Alrededor de su cuello, llevaba una bufanda verde oscuro sobre una chaqueta gris que se dividía en tres puntas con fibras rojas parecidas a músculos en la parte inferior. Los antebrazos estaban cubiertos por un caparazón con púas hacia afuera y sus manos tenían ese material rojo sobre ellas. Ese mismo material rojo cubría su torso hasta los muslos y era bastante ceñido para mostrar su figura en desarrollo. Sobre su cintura había una falda verde oscuro que tenía dos correas en cada pierna que se unían a botas hasta la rodilla con conchas seccionadas también. Finalmente, ella empuñaba un cetro de doble gancho de color verde oscuro, uno de los cuales era grande y tenía un cristal azul océano flotando en el espacio abierto y brillaba intensamente. ¿Quién es ese? Pensaron ambas chicas, un poco perplejas, pero Slug aprovechó la oportunidad para deshacerse de su hermana. Slug se abalanzó sobre la pelota, usando los nuevos picos en sus colas para apuñalarla sin problemas, apenas notó que la pelota caía al suelo mientras se separaba de las piernas gracias al hielo. Con un fuerte grito proveniente del metal retorcido, Slug abrió la pelota con pura fuerza e ira impulsándola. Usando otra cola, arrancó a su hermana que gritaba fuera de la pelota en el aire. Ese grito pronto se convirtió en una risa psicótica cuando Slug intentó usar sus colas para apuñalarla, pero Tesla cortó las puntas, con una hoja blanca hecha de luz, mientras se deslizaba por una de las colas y saltaba de una a otra mientras intentó alcanzarla. Tesla estaba a punto de cortar a su hermana, pero Oney Bay lo bloqueó con su stock. Volviendo su atención a la rubia, Tesla sonrió mientras traía su otra mano para intentar apuñalarla con otra espada atada a su muñeca, pero Ryuko la derribó con su propia espada roja. Esto abrió de par en par la guardia de la chica de tecnología cuando ella tropezó hacia atrás y luego fue golpeada en la retaguardia por una doble patada de ambas chicas. Ustedes, zorras, creen que pueden robarme la luz. Soy la estrella. Tesla gritó en su manía, sus ojos se abrieron de rabia. Los joder eliminaré a todos y tomaré sus milagrosos con profunda satisfacción y luego quemaré sus cuerpos con un componente químico especial para que parece que ninguno de ustedes ha existido. Tesla se puso de pie de un salto con un fuerte pisotón que agrietó el suelo debajo de ella y levantó su brazo izquierdo para intentar apuñalar a uno de ellos, cualquiera de ellos, al que pudiera acercarse. No, no lo harás, respondió Mist con un tono mortalmente serio, y con un movimiento de su bastón, agua hirviendo se precipitó sobre el ahora humeante cuerpo de Tesla y solo un ave notó que parte de su piel se estaba despegando como pintura. Revé la plata metálica debajo. Luego esa agua se congeló instantáneamente para que Tesla no pudiera usar ese brazo. Por supuesto que no lo haré. No dejaré que un poco de hielo me deprima. Tesla gritó con una mirada maníaca en sus ojos mientras invertía el agarre de su espada y la levantaba para apuñalar el hielo sosteniendo su otro brazo hacia abajo, solo para gritar en estado de shock cuando Slug dolorosamente envolvió sus colas alrededor del brazo libre con tanta fuerza. Que ella dejó caer la espada y él se disipó hasta convertirse en una varilla que parecía estar sobrecalentándose. Eso es suficiente. Oneibe gritó mientras Ryuko y ella le sostenían la punta de una espada. No tenía por qué ser así, pero estás perdiendo el control de ti mismo y ya no nos harás daño ni a nosotros ni a ti mismo. Una sonrisa atorcida se formó en su rostro, desconcertando a las chicas cuando partes de ella realmente chispearon cuando él se resistió. ¿Estás segura de eso Chloé? Preguntó en voz baja, haciendo que las chicas abrieran mucho los ojos. Si Aumot alguna vez descubre quién eres, podría usar fácilmente a tus padres en tu contra. O mejor aún, Naruto. Si tan solo me hubieras dejado tenerlo, entonces nada de esto habría sucedido. Me había acostado con él. Para contentarme y luego cuando lo habría dejado quemado como a todas mis otras víctimas. Entonces podrías haber tenido las sobras. Veneno. Oneibe gruñó y la apuñaló un poco demasiado fuerte para congelar a la chica técnica en su lugar. Y luego se enfrentó a la pelirroja. Él no se merece eso con todo por lo que ha pasado y nunca más lo tendrás ni volverás a tener una victoria. Wow, parece que todos ustedes entendieron esto. Inari dijo que caminó debajo de la torre para ver cómo estaba su novia, pero para su sorpresa, Slug, Ryuko y la chica a la que le dio el milagroso de tres colas la habían ayudado fácilmente y no lo necesitaban en absoluto. Siempre ganó. Lady Tesla gritó cuando su espalda explotó y la verdadera saltó, revelando que lo que habían estado luchando y congelado era simplemente una capa exterior animatrónica. Fue bastante inteligente de su parte. Luego se abrió camino hacia Inari usando su mochila y sostuvo uno de sus brazos detrás de su espalda y un arma apuntó a su sien, haciendo que todos se congelaran en su lugar. Ahora nunca volveré a perder contra ti. Dijo Tesla con una enorme sonrisa maníaca en su rostro y la mano que empuñaba su arma temblaba de emoción. Me preguntaba acerca de tu ausencia en la llamada de rol de antes, reina del drama. Inari declaró casualmente, para nada molesto por el rayo de Tesla apuntando a su sien. ¿Algunas últimas palabras? Pregunta Tesla retóricamente. Inari levantó dos dedos con su mano libre que parecían un signo de la paz mientras una sonrisa aterradora aparecía en sus labios. Luego, las nueve secciones en la parte inferior de su abrigo se dividieron y se estiraron para atraparla a ella. Los apéndices peludos de color rojo con diseños de llamas resaltadas en azul en las puntas la sujetaron con fuerza, haciéndola soltar el arma y sin poder alcanzar más en su mochila. Inari aplicó una pequeña cantidad de intención de malicia y palideció por la sensación en el aire. Entonces su cuerpo comenzó a brillar intensamente, causando que ella entrara en pánico aún más porque sabía exactamente qué era esto. Viaje bomba, cabón. Inari, ahora revelado como un clon, explotó más violentamente de lo habitual cuando el chillido de dolor de Tesla fue eclipsado por el sonido de la explosión y los demás simplemente protegieron sus ojos de la luz. Sentí más placer del que debería. Dijo la voz de Inari y las chicas saltaron en shock al verlo parado entre ellas. Oney B se rascó la nuca como su novio y sonrojada dijo, Je, yo también. Se rieron mucho de eso mientras se dirigían hacia Lady Tesla derribado, ya que el suelo había quedado lleno de cráteres por la explosión. Tesla solo pudo jadear y gemir de dolor cuando la verdadera Inari se acercó y agarró el Miraculous, preparándose para quitárselo de su persona. Tenía un aspecto horrible. Aunque tenía una gran resistencia al daño como la mayoría de los Miraculous, esta explosión puso a prueba el límite y realmente la dejó expuesta. Marcas de quemaduras y quemaduras cubrían su cuerpo y armadura, las partes metálicas lo tenían retorcido. Su sombrero había desaparecido y su vestido estaba casi quemado. Su mochila estaba hecha pedazos a su alrededor. Es posible que hayas tenido un impulso explosivo en inteligencia, dijo Inari con una risa ligeramente oscura, pero no te sirvió de mucho en el departamento de inteligencia. ¿Cómo conocer los límites que un milagro puede tener para proteger al usuario, antes de estar suficientemente incapacitado? ¿Qué te jodan? Ella respondió débilmente tosiendo mientras las lágrimas rodaban por sus ojos. Esta pérdida la rompió, mucho más de lo que ya estaba. Inari simplemente sacudió la cabeza mientras golpeaba el reloj en su guante y su forma de villana se desvanecía en su aduendo normal. Se guardó el dispositivo este ampun que en el bolsillo y caminó de regreso con su equipo mientras ellos sonreían, felices de que todo hubiera terminado. Puede que Lidia hubiera terminado, pero no estaba dispuesta a aceptar la derrota y ser capturada cuando comenzaron a hablar. Afortunadamente, notó una alcantarilla abierta en su cráter. Sonriendo y a pesar de lo débil que se sentía ahora como humana normal nuevamente, se empujó entre lágrimas y el dolor se arrastró hacia él mientras sacaba un pequeño objeto de su bolsillo. Nunca pensó que necesitaría esto, pero eso parecía ahora. Colocándose en el agujero, tiró del objeto y lo lanzó al aire, dejando que creara un fuerte estallido y todo se volvió blanco. Malditos mocosos. Aung-Mod gruñó de rabia cuando su grúa cayó al polvo gracias al cataclismo de Carnoir. Además, ese maldito héroe con temática de serpiente parecía conocer cada uno de sus movimientos y fue fácil para estos niños derrotarlo. Ni siquiera puedes permanecer transformado por mucho tiempo después de usar tu poder y aún así me derrotaste. Dijo, sintiéndose derrotado mientras lo empujaban hasta el borde de la torre. Eso fue hasta que escuchó una voz en su cabeza, perteneciente a Natalia. En lugar de consuelo, todo lo que conocía es pánico y desesperación por ella. ¿Qué había hecho ella? Él tampoco quería perderla. Aung-Mod, soy Mayura. Estás contra la pared, atormentado por tu más profunda y oscura desesperación. Déjame ayudarte. No, no hagas eso. Aung-Mod gritó con absoluto horror y preocupación. Este era un lado que los héroes nunca habían visto y les hizo detenerse y eso era todo lo que necesitaban. Que tu desesperación se encarne en una poderosa protección. Mayura dijo con dulzura y Aung-Mod cayó de rodillas, sintiéndose horrible por haber obligado a Natalia a hacer esto al perder contra un grupo de mocosos. Y así, una grotesca criatura parecida a una polilla se formó sobre él. Agitó sus alas para crear un viento lo suficientemente poderoso como para volar a los mocosos. Mientras se levantaba para dejar que se lo llevara, notó el método de escape de Lidia volando en el aire y sonrió. Una forma perfecta de escapar, con un destello y una explosión. Inar y gimió mientras se levantaba temblorosamente, tenía la visión un poco borrosa y apenas podía oír nada. Luego, todo volvió a la vez y corrió al lado de Oney-B para asegurarse de que estaba bien. Tómalo con calma. Dijo suavemente mientras la ayudaba a levantarse. Ella le sonrió agradecida antes de que miraran a su alrededor y vieran a todos los héroes aturdidos en el suelo. No hay Aung-Mod ni Lidia a la vista. Habían escapado. No sé qué era ese monstruo, pero viste esa pluma, ¿verdad Kitty? Preguntó la D-Bug, sacudiendo la cabeza. Sí, lo que significa que el otro usuario de Miraculous desaparecido está trabajando con Aung-Mod, lo que deja la cuenta todavía en tres, con lo que sea que haga el pavo real Miraculous. Él gimió antes de que todos escucharan múltiples pitidos. Nos preocuparemos de eso más tarde, gruñó Inari. Tengamos una reunión de equipo una vez que estemos recargados. Bien, pero primero, la D-Bug arrojó su amuleto de la suerte al aire para llamar al enjambre a arreglar toda la ciudad una vez más, incluso la alcantarilla rota por la que Lidia escapó. De vuelta en una azotea aleatoria, Mist, Mistress Slug y O'Neil B. esperaron a que los demás se recargaran y regresaran. Entonces, ¿quién eres? O'Neil B. le preguntó sin rodeos a la chica nueva. Mist se rió un poco y dijo, Te dije que seré mejor como héroe de apoyo. Les tomó un momento a B. y Slug darse cuenta antes de que sus ojos se abrieran como platos. Sabrina. Ambas chicas gritaron con incredulidad. ¿Qué es esto? Te ves sexy. O'Neil B. continuó. Mist simplemente se rió. Si no puedes saberlo por las colas, tengo el milagro de tres colas. Inari pensó que necesitaríamos una mano extra para hoy. Se sintió incómodo con este milagro dada la corrupción, pero me lo dio sabiendo que podía manejarlo. Y gracias, me aseguré de que fuera irreconocible ya que normalmente uso gafas y pelo corto. Me gusta. Slug respondió con una sonrisa cansada pero se volvió hacia O'Neil B. con el ceño fruncido. Mira, sé que Naruto está contigo, pero quiero que sepas que él también me gusta. No me entrometeré en tu vida amorosa, pero si alguna vez la cagas, estaré allí para llevártelo. O'Neil B. firmó con una mirada cansada. Puedo apreciar eso, pero no hay manera de que lo abandone y le rompa el corazón de esa manera. Ha pasado por demasiado y, de hecho, debería casarme con él algún día. Slug solo asintió, pero aún se sonrojaba en su rostro. Es justo. No sé si ustedes dos ya lo han hecho, pero si alguna vez quieren un trío, soy su chica. Tanto O'Neil B. como Mist se sonrojaron mucho ante eso, pero antes de que pudiera haber una respuesta, el otro saltó repentinamente y, a pesar de sus superpoderes, todos parecían agotados por los eventos del día y ni siquiera había terminado. Entonces, ¿de qué se trata esto? Preguntó la Digwood con los brazos cruzados. Y nadie antes de mirar a Mistress Slug y luego todos entendieron lo que había que hacer. Slug simplemente suspiró y se quedó sin poder mientras entregaba el amuleto del cinturón sin ningún problema. Pensé que este día llegaría tarde o temprano. Cuida de Saiken por mí. Lila afirmó con una expresión triste. Y nadie asintió mientras sostenía el objeto pero se confundió. No sentía absolutamente ninguna corrupción. ¿Lila y purificaste el milagroso? ¿Un, sí? Lila respondió, parpadeando confundida. Me uní a Saiken y aprendimos el uno del otro. Es una babosa muy agradable pero introvertida. Supongo que mis interacciones eliminaron la corrupción de una manera diferente. Él me dijo que era la única manera de obtener acceso a sus colas. Esto hizo que el grupo parpadeara en estado de shock. Lila, la chica que alguna vez fue conocida por mentir, realmente había cambiado para mejor. Eso hizo que la D-Book se quejara un poco en voz baja dada su primera interacción, pero incluso ella tuvo que admitir que Lila se había convertido en una villana reacia. Y nadie suspiró. Bueno, entonces supongo que Saiken encontró a su legítimo dueño por su cuenta. Dijo mientras tomaba suavemente la mano de Lila y colocaba el amuleto nuevamente en su mano, haciéndola sonrojar un poco. Al menos eres parte de mi equipo. Realmente depende de la D-Book si estás en todo el equipo. La D-Book se acercó a Lila con una mirada seria en su rostro pero no dijo nada por un minuto. Luego suspiró y sonrió suavemente. Puede que haya sido un comienzo difícil, pero al menos eres un miembro confiable del equipo, sigue así. La D-Book luego se volvió hacia las otras personas nuevas y sonrió. Creo que el maestro elige sabiamente con ustedes dos, Viperion y Ryuko. Gracias por tu ayuda. Finalmente, se volvió hacia Mist y levantó una ceja. Al igual que Viperion y Ryuko, no sé quién eres, pero si Inari te eligió, confiaré en su juicio. Kad Noir sonrió. Bueno, este equipo se hizo más grande y mejor. Me gustaría que todos nos conociéramos, pero la D-Book aún quiere que ella y yo seamos secretos. Al menos hasta que se use el sello de Inari, que él te dará. Más tarde. Tengo curiosidad sobre eso, pero puede esperar. Si deseas saber quién soy, no necesitas buscar mucho. Después de todo, básicamente soy una bruja y compartimos el mismo nombre. Sabrina. Declaró Mist con una sonrisa, haciendo que sus compañeros de clase lo miraran con los ojos muy abiertos, pero Kad Noir y la D-Book lo ocultan mejor. Bueno, si estás renunciando a nombres para ser un mejor equipo, entonces llámame Luka, dijo Viperion, haciendo reír a Inari. Y yo soy Kagami, es un placer conocerte finalmente. Respondió Ryuko. Pasó mucho tiempo antes de que todos supieran el nombre de cada uno, excepto la D-Book y Kad Noir, pero ella todavía estaba cansada. Realmente haría falta que alguien de su grupo se akumatizara para que ella diera esa información. Vamos, todavía es el día de los héroes, hacemos una aparición antes de continuar con nuestra vida normal. Dijo la D-Book rápidamente antes de saltar con su yo-yo. Lila sonrió feliz y sostuvo su milagroso cerca de su pecho mientras la otra asentía y saltaba con la D-Book. Lila se transformó y se unió a ellos a través de una burbuja. Hombre, qué día. Dijo Luka mientras salía del escenario para tomar un descanso. Estaba lleno de locura, pero al menos era divertido. Pero ahora mismo, sus compañeros de banda y él necesitaban algo para comer. Afortunadamente, Kagami se acercó y lo recogió, en su mayoría a él, para ir a una pequeña área del parque donde se había reunido un grupo de amigos. Seguro que no estaba en la clase de juleca ni siquiera en la escuela, pero aún así se sentía bienvenido. Mientras comían, observó lo felices que estaban todos y parecían acoplarse sin darse cuenta. Él, por supuesto, estaba con Kagami y eso lo hizo sonreír. Todavía no estaban juntos, pero pronto remediaría eso. Iván estaba con su novia Milene, Alia estaba con Mino, etc. Incluso Marinette y Adrien parecían cercanos, pero el chico rubio todavía parecía ajeno a sus propios sentimientos por ella. Volviéndose hacia Naruto, vio que tenía a Zloé en sus brazos, dándole un poco de su sushi. Luego estaba Lila, que parecía celosa pero charlaba felizmente con Sabrina. Fue agradable, pero necesitaba interrumpir. Naruto. ¿Todavía planeas debutar la nueva canción esta noche? Hauge quiere volver pronto si es así. Naruto sonrió. Sí, pero la parte del rap todavía me confunde. Se volvió hacia Nino y le preguntó. Ya que ayudaste a arreglarlo, ¿estarías dispuesto a hacer esas partes? Por supuesto, amigo. Puede que no sea el mejor rapero, pero podría intentarlo. Nino respondió encogiéndose de hombros. Vas a aplastarlo. Dijo Alia, tranquilizando a su novio. Entonces hagamos esto para que podamos disfrutar el resto de la noche y escuchar a Hauge. ¿Adrien, todavía puedes tocar con nosotros? Preguntó Lucas. Adrián sonrió y asintió. Sí, mi papá me acaba de enviar un mensaje de texto y me dijo que estaba bien. Dijo que, dado que me comprometí con la banda, sería mejor que lo cumpliera. Eso hizo que todos se rieran un poco. Entonces hagamos esto. Muy bien todos. Naruto gritó en su micrófono a la multitud emocionada ante todos ellos. Sé que somos más conocidos por nuestras canciones Akuma, pero hoy estamos haciendo algo diferente. Esta canción es personal, pero también se aplica a todos nosotros, especialmente en un día como hoy. Disfruten. Naruto se colocó junto a Nino, muchos no están seguros de por qué el chico DJ estaba allí, pero podría funcionar. Lo curioso de la vida. Si rechazas un resultado que no te gusta, se abrirá otra puerta, dale tiempo. No más excusas, entierra tus dudas, que inútiles. Naruto cantó en voz baja, pero estaba empezando a ganar velocidad y ritmo y la gente empezaba a disfrutarlo. Vio a Zloé entre la audiencia y le guiñó un ojo, sonrojándose y sonriendo. Miro al miedo a los ojos y digo no me dirigirás. Tus mentiras, no se están conectando, a mi corazón, lo estoy diseccionando. Arráncate, ya terminaste de infectarme. Nadie cree, así que suplicaré y suplicaré, seré el más grande, solo espera y verás. Nada vale la pena tener eso que es fácil, mira la escritura en la pared, dice. Todo lo que quieres ser puede ser realidad, así que muéstralo al mundo, enciéndelo. No te quedes sin luchar. En poco tiempo, podría ser el más grande y pronto, lo creerán, pronto lo creerán. Que es mío, mi don se abrirá paso, viviré mi único sueño y pronto lo creerán. Naruto retrocedió un poco cuando Nino tomó el centro del escenario, todos los ojos puestos en él. Rechazado, dicen que soy débil, no estaba seguro de qué creer. Tuve un par de visiones y te veo en ellas. El rapeo barra cantó, para sorpresa de todos, pero aún así les encantó. Alia y él compartieron una sonrisa. Honestamente, antes se sentía débil, especialmente con su hermana, pero pase lo que pase, todavía se amaban. Y ahora eran superhéroes juntos. Aún hay mucho que lograr. No importa lo que quieran decir, esto es lo que tengo que ser, pero lo único que hacen es hablar. Nunca tuvieron potencial como yo. Las ambiciones siempre vienen mal, estaba pensando diferente, ¿no podría? No hay diferencia. Incluso si lo hiciera, es casi como si no lo hiciera. Estaba pidiendo deseos, solo si me escuchaban, solo tengo que entrenar, tal vez hacer adiciones. Lidiar con el dolor, concentrarme en la misión, no lo haré. Ser el mismo. Ojalá estuviera bromeando, está en mis venas. He pasado por peores condiciones, no tengo nada que ganar. No puedo ser salvo, solo tengo que sacarte de mi cerebro. Hay un límite en cuanto a lo que podemos dar y hay muchas cosas de mi que no podemos cambiar. Espero que escuchen este mensaje. Este es uno que tengo que enviar. Cada fracaso es una lección. Que ni siquiera podemos fingir, fue entonces cuando dije. Luego, Naruto se acercó a su amigo y ambos cantaron el resto de la canción. Todo lo que quieres ser, puede ser realidad, así que muéstralo al mundo, enciende. No te quedes sin luchar. En poco tiempo, podría ser el más grande y pronto, lo creerán. Pronto lo creerán. Lo que es mío, mi regalo se abrirá paso, viviré mi único sueño. Y pronto, lo creerán. En cualquier momento puede suceder. Todo llega a su fin. Pero eso no me detendrá, no, no me esconderé, dejarás este mundo y te unirás al lado oscuro. En cualquier momento todo puede llegar a su fin. Pero eso ganó. No me detengas, no, no me esconderé. Dejarás este mundo y te unirás al lado oscuro. En poco tiempo, podría ser el más grande y pronto, lo creerán. Pronto lo creerán. ¿Qué es mío? Mi regalo se abrirá paso. Voy a vivir mi único sueño y pronto lo creerán. Naruto y Zloé regresaron a su hotel, o más específicamente, afuera de la habitación de Naruto más tarde esa noche. Ese fue un día realmente divertido. Zloé se rió mientras le sonreía a su novio, con amor en sus ojos. Sí, lo fue, aunque fue muy agotador. Por cierto, lo hiciste muy bien hoy. Respondió Naruto mientras sostenía su mano suavemente con una mano y tomaba su rostro con la otra. Organizar toda una mezcla heterogénea de comida para la mayor parte de la ciudad. Fue realmente increíble de tu parte hacer eso con Marinette y Lila. Sin mencionar tu batalla épica con su hermana. Zloé se inclinó hacia su toque, sintiéndose muy cálida con él. Aunque ella se escapó, aún así ganamos y eso realmente debe haberle mordido el trasero, dijo Zloé con una sonrisa cursi antes de inclinarse para besarse, la electricidad entre chispas una vez más cuando la sintieron en todo su cuerpo. Cuerpos de un simple beso. Cuando rompieron el beso, no se separaron, solo se miraron fijamente a los ojos azules. El océano se encuentra con el cielo. Fue tan hipnotizante que reconectaron sus labios como un imán mientras parecía como si un rayo del cielo golpeara el agua, solo que esta vez forzaron sus lenguas cuando comenzaron a besarse, luchando por el dominio. Pronto su sesión de besos se volvió voraz cuando el placer que sentían entre ellos se intensificó cuando ella lo empujó hacia la puerta. Naruto mantuvo una mano alrededor de su cintura mientras la otra buscaba hasta sentir su premio, el pomo de la puerta. Al abrirla, tropezaron hacia atrás, todavía besándose mientras caían en el sofá. Sus manos comenzaron a recorrer los cuerpos de los demás mientras se besaban, gimiendo en el beso mientras sus manos también se sentían como un rayo. Zloé palpó sus músculos antes de quitarse la camisa y la chaqueta de una sola vez. La mano de Naruto se deslizó sobre su cuerpo, apretando su cofre a través de su camisa, haciéndola jadear por un momento, rompiendo el beso. Aprovechó esa oportunidad para enviarle suaves besos por el cuello mientras sus manos se dirigían hacia el sur y hacia su parte trasera, frotándolo sensualmente mientras Zloé gemía en voz alta, dejando que Naruto también le quitara la camisa y la chaqueta hasta que todo lo que quedó fue su sostén negro. Después de un largo tiempo. Finalmente habían hecho el acto. Pero Naruto abrió mucho los ojos ante lo que acababa de hacerle. Oh, demonios, entré. Zloé le sonrió a su novio cuando él comenzó a entrar en pánico, pero ella solo sostuvo su mejilla, lo que hizo que se callara y la mirara. Todo estará bien. Mi mamá anticipó que esto me daría algún método anticonceptivo, dijo con dulzura antes de ganar, y sonrió maliciosamente y lo abrazó cerca para que sus labios estuvieran cerca de su oreja. Eso significa que podemos hacerlo tanto como queramos. ¿Quieres volver a hacerlo antes de que ambos nos quedemos completamente sin energía? Realmente quiero probar eso. Ella lo sintió temblar y luego asentir. Esto la hizo sonreír antes de darles la vuelta para quedar arriba. Esto dejó a Naruto perplejo, pero él no se opuso y lo enamoró más y lo excitó más por ella. Especialmente cuando ella le dedicó una sonrisa depredadora mientras giraba sus caderas, ganándose gemidos de ambos. Después de una segunda ronda. La risa de Naruto resona en su pecho, haciéndola sentir y reír también. Luego, Naruto se inclinó y besó su frente con amor, haciéndola parecer sorprendida mientras se sonrojaba un poco. Te amo, Chloe. Yo también te amo, Naruto. Dijo cansada mientras ambos cerraban los ojos y se quedaban dormidos instantáneamente abrazados. Sin embargo, lo que Naruto no sabía era que había despertado a la bestia lujuriosa dentro de Zloé. Capítulo 16 Soñando con un juicio Espero que sepas que no podrás transformarte esta noche, mencionó Kurama mientras comía una galleta. El zorro observó a su compañero practicar tocar la guitarra en el techo del hotel y tuvo que admitir que el niño era bueno. Incluso él podría admitir eso, pero eso no se puede decir sobre el ocho colas y a quien todavía no han encontrado. El kwami que gobernaba sobre Ritme era el mejor juez para esas cosas. Cierto, mencionaste eso ayer, dijo Naruto. Mientras dejaba de jugar, se levantaba y caminaba hasta el borde del techo para apoyarse en la barandilla y ver la ciudad. Todavía le sorprendía que existiera algo así. Las vistas y la tecnología. Este lugar era muy diferente a las naciones elementales y eso era lo mejor de él. Vas a intentar ayudar al otro kwami a intentar encontrar a Nooro ya que lo que están haciendo se relaciona con su cumpleaños. Sí, pero estaré allí principalmente en caso de que Aukmod les dé marcha atrás y trate de usar esa conexión para tratar de encontrarlos, respondió Kurama con una sonrisa sádica, sabiendo que lo que tenía en mente realmente asustaría al villano. Cambiando de tema, ¿has pensado a quién le darías a Son Goku y Kokuo? Bueno, quiero darle a Kakashi Kokou para ver cómo se llevarían, respondió Naruto encogiéndose de hombros. Sé que Kakashi está empezando a revivir su pasado y sería bueno tener un compañero a través de él. Además, Kokuo podría usar a Kakashi para aprender a confiar más en las personas. Después de lidiar con Lidia, no culpo a Kokuo. Kurama suspiró. No es broma, gruñó Naruto. En cuanto a Son, podría dárselo a Kim. Kurama le dio a Naruto una mirada inexpresiva. ¿El tipo que ha sido akumatizado más de tres veces, en serio? Puede que no sea la mejor idea, pero preferiría tener a Kim como mi aliado. Viste cómo estaba durante la pelea. Estaba probando su poder. No hubo enojo real. Eso solo ocurrió cuando Lidia lo insultó. Puedo lo veré usando el poder para el bien si se le da la oportunidad. Eh, tú eres el guardián, pero sigo pensando que es una idea tonta, mencionó Kurama antes de que una sonrisa se extendiera por sus labios. Oye, ¿sabes cuál es la parte musical de una serpiente? No estoy seguro. Dijo Naruto, sin estar seguro de a dónde iba con esto. La balanza. Respondió Kurama. Los dos se miraron fijamente por un momento antes de que ambos estallaran en carcajadas incontroladas. Oye, terrón de azúcar. Plagg llamó una vez que la encontró en un techo al azar, esperando que aparecieran sus amigos. El primero fue obviamente el gato negro. Tiki notó que sostenía un trozo de queso. Iba a comérselo o dárselo al otro con y como ofrenda para mostrar objetos aleatorios a sus hermanos y hermanas. Te dije que no me llamaras así. Tiki resopló mientras sostenía un marcador amarillo. ¿Me oyes llamarte calcetín apestoso? No, pero deberías hacerlo. Eso sería delicioso, sugar cube. Plagg respondió descaradamente. ¿Podrían ustedes dos encontrar una habitación ya? Kurama refunfuñó mientras flotaba cerca de ellos de repente, disfrutando de verlos saltar cuando él acababa de aparecer. Nunca pasa de moda. Me alegra que hayas podido asistir. Tiki respondió dulcemente mientras Plagg lo miraba por el rabillo del ojo antes de notar que algunos otros venían a reunirse. Como Pollen, Trixx y Waiich. Bien, ya estamos aquí, los demás deberían estar en la caja, vamos. Entonces Kurama, ¿qué mentiras le dijiste a tu dueño? Preguntó Plagg. El zorro de nueve colas, Kwami, simplemente le dirigió una mirada aburrida. En realidad, le dije la verdad. No podría transformarse hasta que terminemos. Es un niño grande, puede manejarse solo si algo sucediera. Uf, no me digan que todos ustedes hicieron lo mismo. Plagg se quejó. Sí, Woup. Tiki respondió con mucha dulzura mientras los demás asentían. Plagg simplemente refunfuñó y se comió el queso. Plagg. ¿Qué? Me sentí mal, así que simplemente comí el queso para mantener la bilis lista. Después de decir eso, puso una mirada nerviosa. Kurama, ya que estás aquí. Por favor dime que los demás de tu caja no vendrán también. Tiki obtuvo una mirada molesta por alguna razón mientras Kurama sonreía. ¿Qué? ¿Tienes miedo de qué, oh, hola, Matatabi? Plagg gritó como una niña pequeña y se escondió detrás de Tiki. Esto, por supuesto, solo hizo que los demás se echaran a reír. No te preocupes, gato obsesionado con el queso, ella no vendrá. Mientras los Kwami iban a su reunión, una bola de energía roja apareció y una imagen de cierto hombre apareció sobre ella. Mirando a su alrededor, se rió entre dientes. Ciertamente se encontró en una tierra extraña. Mi parte de Kurama mencionó que pasaría por pruebas, pero ¿por qué tenía que ser depresión? Este hombre vestía la armadura ninja estándar de Konoha, pero también tenía cierta gabardina con puntas de llamas. No era otro que Minato Namikaze, el cuarto ocaje de Konoha y, afortunadamente, no estaba aquí para luchar contra su hijo. Después de todo, la depresión era diferente. No fue algo con lo que luchar. Era algo que tolerabas hasta que podías superarlo. Sintió lo que realmente deprimía a su hijo. Sin saber si él o Cusina alguna vez lo amaron de verdad. Lo hicieron y él estaba aquí para demostrarlo. Fue entonces cuando notó a un extraño niño azul flotando sobre una almohada. El Sandboy acaba de registrarse, ahora pueden comenzar las pesadillas. El niño, Sandboy, respondió con voz bastante monótona. Minato también notó un chorro de arena multicolor cayendo de la almohada. Cuando tocó casas, al menos esperaba que estos extraños edificios fueran hogares, los ocupantes comenzaron a gritar de terror y extrañas rarezas simplemente los persiguieron por las calles. Tiki. Manchas. Una chica gritó en un techo cercano, solo para entrar en pánico cuando todo lo que pidió no funcionó. Eso, le sonó como un jutsu. Encogiéndose de hombros, flotó hacia ella para intentar encontrar a su hijo. Sin embargo, parecía que ella también estaba bajo el ataque de las rarezas, solo que esta vez era una persona real. Entonces voló hacia la persona, haciendo que la forma se congelara y luego cambiara a él. Bueno, eso es nuevo. Dijo en voz alta, haciendo que la chica se detuviera por un momento. No conozco este. Se dijo la peli azul oscuro. Por supuesto que no me conoces. Minato suspiró, haciendo que la chica saltara. Parecía haberme apoderado de una pesadilla, extraña. Así que obtuve poderes de ensueño. Está bien y quién eres tú. Oh, claro, me conocen como Minato Namikaze, estoy buscando a mi hijo. ¿Conocerías a un Naruto Uzumaki? Naruto. La chica gritó antes de ponerse en guardia. ¿Eres una de sus pruebas? Sí, pero no estoy aquí para hacerle daño, a juzgar por tu reacción. Entonces, ¿qué vas a hacer entonces? Preguntó Marinette. Voy a guiarlo fuera de su depresión y juzgando el estado de las cosas aquí, parecería que se enfrentará a una manifestación física de eso, en estas pesadillas. Ahora, ¿dónde está? Marinette se sostuvo el puente de la nariz. Por supuesto, ahora se llevaría a cabo una prueba, cuando no pudieran transformarse. Lo bueno es que al menos este era, diferente. Ok, confiaré en ti, pero si escucho que simplemente ibas a lastimarlo como los otros dos, nunca confiaré en las otras pruebas. Señaló una gran torre. No está lejos de aquí. Ve a Le Grand Paris, no te lo puedes perder. Gracias. Minato respondió y rápidamente se fue. Mientras se acercaba al edificio que pensó que era el correcto, escuchó algunos gritos en el techo. Flotando hacia allí, vio a dos rubios. Una niña en posición fetal, llorando por su hijo, eso significaba que el otro rubio era su hijo. Lo extraño es que no tenía marcas de bigotes. Su hijo estaba siendo torturado por un ser sin forma, que decía ser su padre o su madre. Lo estaba torturando con el falso conocimiento de que era un niño odiado. La niña, no podía decir que le estaba afectando, pero sus ojos parecían en blanco mientras gritaba el nombre de su hijo. Minato sacudió la cabeza antes de saltar sobre el ser sin forma y cuando finalmente tomó el control, puso su mano sobre el hombro de la chica y rompió su hechizo. Parece que ella tuvo sus propios problemas antes de conocer a su hijo. Naruto ayudó a mejorar un poco su vida. Entonces, perderlo y volver a estar sola era lo que más temía. Ustedes dos, deberían estar bien ahora. Minato declaró con calma. De ninguna manera. Susurró Naruto mientras se dirigía hacia su novia. ¿Quién es ese? Preguntó Zloé mientras Naruto la abrazaba para que dejara de temblar. El cuarto ocaje de mi antiguo pueblo. Dijo Naruto, un poco asombrado. Espera, el mismo imbécil que te metió a Kurama. Zloé gritó enojada, temblando ahora por ir a más que por miedo. ¿Te das cuenta del infierno que tuvo que pasar Naruto por tu culpa? Oye, no hay necesidad de enojarse. Dijo Naruto presa del pánico mientras evitaba que su novia intentara arrancarle la cabeza al hombre. ¿Cómo habría sabido que ese pueblo me odiaría con todo su ser? Ya veo. No cumplieron con mi último deseo de que fueras visto como un héroe. Declaró Minato, su cabello cubriéndole los ojos. No, un imbécil llamado Danzo manipuló a todos y básicamente impidió que el viejo tercero me ayudara mucho. Naruto refunfuñó con un poco de odio en su voz. Ese maldito halcón de guerra, debería haberlo eliminado cuando tuve la oportunidad, respondió Minato antes de calmarse mientras sus hombros se hundían. Sé que básicamente es demasiado tarde, pero lamento el infierno por el que has pasado. Como padres, ese es nuestro peor temor. ¿Qué? Preguntaron los dos rubios más jóvenes al mismo tiempo. Minato asintió. Al ver al extraño niño volando por ahí, dando vida a las pesadillas que todos tenemos, necesito que sepas que nunca te odiamos como temías. ¿Estás diciendo que eres mi padre? Naruto gritó, completamente asustado de que su héroe de la infancia también fuera su padre. No sé cómo me siento al respecto, dijo Chuloe con los ojos entrecerrados. ¿Cómo sabemos que no estás mintiendo? No lo haces, normalmente, dijo Minato. A través de las pesadillas, he ganado poder sobre los sueños. Permítanme mostrarles ese día. Con los brazos extendidos, la azotea del Legrand París quedó cubierta por una columna de luz. ¿Aruk? ¿Qué es eso? Aung-Moth rugió cuando parte de su poder fue desviado. Fue entonces cuando reconoció la energía de Inari, pero se sintió y diferente. En lugar de ira y rabia, éste se sintió diferente. Más suave. Depresión. Eso es lo que sentí. Conocía demasiado bien esa emoción. ¿Entonces y el juicio de Inari tiene que ver con la depresión? Eso era realmente lo único que podía sentir y cuando miró a través de los ojos de Sandboy, sólo vio una columna de luz blanca. Maldita sea, no iba a sacar mucho de eso. Esta noche fue realmente un fracaso. Sólo obtuvo una ubicación general para los otros Kwami y no pudo capturar al Black Cat Kwami. Sin mencionar que la bestia zorro, Kwami, realmente lo arruinó. Claro, tengo un área general donde los otros Kwami podrían atacarme, pero parece que estaban siendo protegidos por el Kwami bestia zorro, o, alegría. Bueno, supuso que también podría prepararse para la llegada de la Dibu Gicad Noir. Tenía la sensación de que esta noche iba a ser otra explosión. Naruto y Zloé de repente se encontraron en una cámara mal iluminada. A juzgar por la falta de ventanas, supusieron que estaba bajo tierra. Luego vieron gente, aunque sólo fueran unas pocas. Había una pelirroja de pelo largo sobre una mesa, gritando de dolor mientras un par de mujeres intentaban mantenerla calmada y también estaba Minato. Zloé rápidamente sumó dos y dos y se rió nerviosamente. Entonces llegaron al día en que nació Naruto, ¿eh? Después de unos minutos de gritos, Naruto nació y ella tuvo que reírse mientras las otras dos mujeres, las parteras, no permitieron que Minato cargara al bebé rubio primero. Sin embargo, ese buen sentimiento desapareció rápidamente porque vio a las dos mujeres ser eliminadas por un hombre encapuchado con sólo un agujero para los ojos en su máscara. Cuarto KG, Minato. Aléjate del Hinchurikyo este niño fallecerá en su primer minuto. Dijo el hombre encapuchado mientras sostenía al bebé Naruto con una mano y amenazaba al niño con la otra. En serio, ¿qué demonios le pasa a tu viejo mundo? Zloé gritó de rabia mientras la escena continuaba y el hombre enmascarado arrojó a Naruto al aire. Afortunadamente, Minato lo atrapó y luego se teletransportó a otro lugar una vez que vio etiquetas de explosión en la manta. El ocaje logró alejarlos de la manta antes de teletransportarse nuevamente a un lugar seguro. Nuestro mundo estaba lleno de peligros en cada rincón y si el resto del mundo supiera que tenía un hijo, Me temo que este escenario habría sido mucho peor, respondió Minato mientras mostraba asegurando a su esposa y llevándola con Naruto antes de desaparecer. De nuevo. Ese hombre enmascarado dijo que solo quería gobernar el mundo, pero siento que solo quería ver el mundo arder. Peor. ¿Qué es peor que esto? Preguntó Zloé. Guerra. Minato respondió con sinceridad. Esa técnica de teletransporte, la usé para destruir todo un ejército en solo unos segundos. La mitad del mundo me odiaba por lo que hice para detener una guerra. Habrían luchado con uñas y dientes para eliminar a Naruto si supieran que él era mi hijo. Eso habría puesto al mundo en una guerra sin fin. Me alegro de que Naruto esté aquí conmigo, respondió Zloé mientras abrazaba a su novio, quien se rió nerviosamente. Porque tienes esa conexión profunda con mi hijo, es por eso que te permito ver este día. Mi prueba es la represión, que Naruto ha tenido que atravesar toda su vida. Con esta confirmación de que amamos a Naruto, te traje para ayudarlo a superar esto. Gracias. Zloé respondió suavemente mientras besaba suavemente a Naruto mientras se abrazaban. Minato asintió antes de agitar las manos, las imágenes iban a una milla por minuto como si estuvieran avanzando rápidamente una película. Podría mostrarte cómo luché contra ese hombre o cómo la aldea luchó contra el Kyuubi que el hombre enmascarado puso bajo su control, pero solo quiero mostrarte la verdad sobre el amor de Kusina y yo. Las imágenes aterrizaron en la pequeña familia frente a un Kyuubi ahora libre. Todavía puedo hacerlo, Minato, dijo Kusina. Incluso si estaba muy cansada y al borde mismo de su vida, aún podía ayudar a su familia. Cadenas doradas de chakra salieron disparadas de su espalda, cayeron al suelo y luego por toda el área y el propio Kyuubi, restringiendo su capacidad de moverse. Zloé parpadeó ante esto. Maldita sea, tu mamá era una ruda. Por supuesto que lo era. Ella era mi mamá. Naruto respondió con una suave sonrisa. Me llevaré las nueve colas conmigo hasta el término de mis días. Porque a esa manera, podemos reducir el intervalo entre ahora y cuando él emerja nuevamente. Es todo lo que puedo manejar ahora con el poco chakra que me queda, pero no estaré. Capaz de salvarlos a ambos. Así que gracias, por todo lo que han hecho. ¿Eh? Pensé que Kwami no podía perecer en lo absoluto. Dijo Chloe. Nuestras formas físicas pueden ser destruidas, pero podemos regresar una vez que juntemos suficiente energía para regresar, murmuró Kurama mientras aparecía junto al pequeño grupo observando el recuerdo. Acababa de regresar de su reunión con el otro Kwami para localizar a Noororo. Habría ido bien si el hombre no hubiera estado usando constantemente su superfier. Luego miró a Minato por un momento y suspiró. Todavía no me gustas cuarto, pero lamento todo por lo que Naruto tuvo que pasar por mi culpa. Minato simplemente asintió con la cabeza hacia la ahora miniatura bestia con cola. No estaba seguro de cómo tomar esto. El Kyuubi estaba fuera del sello. Y era algo amigable. Y pequeña. Estas pruebas fueron extrañas. Cusina, tú eres la indicada. Fuiste tú quien me convirtió en el cuarto ocaje. Tú me hiciste un hombre y me hiciste el padre de este bebé. El yo soñado de Minato le respondió a su esposa. Y todavía yo Minato, no me mires con esa mirada triste. Estoy feliz y es más. Hoy es el cumpleaños de nuestro hermoso niño. Dijo Cusina, haciendo que el mayor Naruto llorara y Zloé sonriera. Pero, sobre todo, si tuviera que imaginarme vivo y nuestro futuro, nosotros tres juntos como una familia. No puedo imaginarnos más que verdaderamente felices. Supongo que si tuviera que arrepentirme de algo. Ojalá podría haber visto a Naruto, ya adulto. Ojalá hubiera podido ver eso. Cusina, no es necesario que te sacrifiques para eliminar a nueve colas. Conserva el poco chakra que tienes para tu reencuentro con Naruto. Rean Minato dijo suavemente mientras lloraba por su familia ahora rota. Voy a sellar el resto de tu chakra en Naruto. Será parte de un sello de ocho signos y luego me llevaré las nueve colas. Como no soy un Hinchuriti, tendré que usar el segador. Sello del Shinigami. Espera, se suponía que debía conocerte a ti y a mamá. Naruto lloró. Je, sí. Yo, si el sello estuviera a punto de romperse y tu madre, cuando lo obtuviste, buscó el control del chakra del Kyuubi. Ahora, supongo que nos conocerás a través de estas pruebas. Declaró Trial Minato con un gruñido, todavía sin estar seguro de cómo se sentía al respecto. Excepto el viejo que nos trajo a la existencia, conocerás a las pocas personas con las que mi chakra ha tenido contacto directo, afirmó Kurama con total naturalidad. Sin mencionar, Minato sella la mitad de mi poder, ya que debido a que soy el más fuerte de mis hermanos, no se suponía que fuera posible sellar todo mi ser, si no fueras un Uzumaki. Eh, genial, respondió Naruto. Minato simplemente asintió y avanzó rápidamente hacia un lugar seguro. Desafortunadamente, eso aterrizó en una escena triste donde la garra del Kyuubi había atravesado los cuerpos de los padres. Eso hizo llorar a Zloé, sabiendo que esto sería el fallecimiento de los padres de Naruto. Vamos, a decirle lo que queremos decir, Trial Minato exhaló mientras preparaba su jutsu final. Naruto y dijo Kusina suavemente. No seas quisquilloso con la comida, solo come mucho para que crezcas grande y fuerte. Asegúrate de bañarte todos los días y de mantenerte abrigado también. Además, no te quedes despierto demasiado tarde, asegúrate de dormir lo suficiente. No olvides hacer muchos amigos también. No necesitas muchos de ellos, ¿vale? Solo unos pocos está bien, siempre y cuando sean en quienes realmente puedas confiar. A estas alturas, las lágrimas caían por Naruto mientras sollozaba en silencio, Zloé se acerraba a él con fuerza. Esto realmente era una prueba de que era amado. Pensó en los amigos que tenía en su viejo mundo y en los pocos que tenía. Luego, en este mundo, tenía muchos más amigos con los que podía contar. Se alegró de poder cumplir con algunas de sus peticiones. Tu mamá no era muy buena en esto, asegúrate de estudiar mucho y aprender tu ninjutsu. Recuerda siempre que todos son buenos en algunas cosas y no tan buenos en otras. Así que, si algo no sale tan bien, no lo hagas. No te deprimirás, ¿vale? Cuando estés en la academia, respeta a tus profesores y a tus alumnos de último año. Lo intenté, de verdad lo hice, mamá. Gritó Naruto. Aunque me va mejor en este mundo. Y esto es importante. Respecto a las tres prohibiciones de los shinobi, ten mucho cuidado al prestar y pedir dinero prestado. Toma tu paga y ponla en una cuenta de ahorros. Nada de alcohol, no hasta que seas mayor de edad. Demasiados a que es malo para ti entonces practica la moderación. Y otra prohibiciones y mujeres. Recuerda, yo soy una así que sé algo al respecto. Ten en cuenta que este mundo está hecho de hombres y mujeres. Entonces, te fijarás en las chicas y eso es normal. Solo ten cuidado y no te dejes engañar por los malos, simplemente sal y encuentra a alguien que sea como yo. Por favor, ten cuidado con Jiriaya también. No termines pervertido como él. Sloese secó las lágrimas en ese momento, pero no pudo evitarlas. Se inclinó y besó apasionadamente a su novio. Espero poder ser como ella algún día. Nos encontramos y haremos que funcione pase lo que pase. Te amo. Yo también te amo, Zloé, dijo Naruto suavemente a través de su propio torrente de lágrimas mientras se abrazaban con fuerza. Minato y Kurama les sonrieron a los dos. Además, Zloé se rió entre risas. No tenemos que preocuparnos demasiado por el dinero. Naruto se rió entre dientes con ella. Naruto, lamento decirte que habrá muchas dificultades y momentos dolorosos por delante, solo sé fiel a ti mismo. Asegúrate de tener sueños y la confianza para hacerlos realidad. Oh, Naruto, hay mucho, mucho. Más. Hay tantas cosas que desearía tener tiempo de transmitirte. Hay tantas más que quiero contarte. Ojalá pudiera quedarme contigo más tiempo. Te amo. La mujer gritó, haciendo que todos lloraran aún más ante la tristeza en su voz. Minato, lo siento, gasté tu tiempo. No, está bien. Rean Minato respondió suavemente. Naruto, mis palabras para ti, bueno, supongo que tu habladora madre lo dijo todo. Con eso, el pilar de luz se apagó cuando fueron sacados del mundo de sueños que Minato había creado. También notó que volvía a ser transparente y que el orbe de energía del Kyuubi se estaba desvaneciendo de su ser y iba directo a Naruto y Kurama. Mirando hacia su hijo, que observaba todo, sonrió y abrazó al niño y a su novia. Ahora ves, no tienes que dudar de que te amamos, afirmó Minato suavemente. Gracias, papá. Crecí solo y pensé que todos en el mundo odiaban a mis muchachos por simplemente existir, ahora veo la verdad. Incluso en el más allá, te tengo a ti y a mamá, a quienes no puedo esperar a conocer. Incluso tener a Zloé ahora. Y no voy a ninguna parte. Zloé respondió suavemente mientras se inclinaba para besarlo. Minato sonrió suavemente a los dos amantes y se rió entre dientes. Creo que elegiste bien, solo asegúrate de ayudarla con sus sueños ya que ella obviamente te está ayudando a ti con los tuyos. Kusina estaría feliz de ver que elegiste bien también. Me alegro y lo haré. Respondió Naruto, no queriendo que este momento terminara, pero cuanto más se desvanecía su padre, más sabía que esto no podía durar. Oh, y antes de irme, solo quiero que sepas que cuando conozcas a tu madre, ella probablemente te exigirá nietos, dijo Minato mientras se frotaba la nuca. Los dos rubios más jóvenes se sonrojaron mucho ante eso antes de que Zloé pusiera una sonrisa maliciosa. Aunque todavía no estoy preparado para los niños, tenemos mucha práctica. Zloé. Gritó Naruto, avergonzado pero su novia solo se rió. Al igual que tú, Kusina Isi, nuestro hijo está en buenas manos, pensó Minato mientras se desvanecía por completo. Una vez que él se fue por completo, Zloé miró a su novio por un momento y luego le preguntó. ¿Vas a estar bien? Sí, creo que lo seré, dijo mientras se acercaba a una silla cerca de la piscina que tenía el techo y se recostaba en ella. Gracias, Zloé, por venir a mi vida. Esa es mi línea, dijo suavemente mientras se acostaba a su lado. Pasaron el resto de la noche contemplando las estrellas antes de quedarse dormidos. Capítulo 17. Beatitudinem procida decepcionem. Kurama miró perezosamente el collar que llevaba Naruto. Solía ser un collar de cuentas de oración, pero ahora parecía un collar de cadena normal con un orbe. Ese orbe tenía el ojo de Shukaku puesto en él. ¿Tú harías eso, Shukaku? ¿No le sueles dar a tus usuarios la habilidad de hacer un tercer ojo hecho de arena? Supongo que no debería sorprenderme que remodelaras tu milagroso después de eso. Ya. Simplemente no aprecias mi forma de pensar. Shukaku refunfuñó mientras flotaba en el aire junto a la cabeza de Naruto. Su forma kuami era un poco rara. Era un pequeño mapache hecho de arena pero su cuerpo estaba en un pequeño frasco negro. Honestamente, parecía un mini frieza de Dragon Ball Z pero más en el lado humorístico. ¿Por qué estás loco? Kurama refunfuñó, pero todo lo provocó cuando Shukaku le gritó. Ya basta de ustedes dos. Respondió Naruto mientras negaba con la cabeza. Lo eliminé porque necesita salir de la caja por un tiempo y porque podría ser bueno para el futuro. Podría encontrar a su usuario. ¿Y quién va a poder lidiar con el loco de kuami? Kurama gruñó con una sonrisa. Este es alguien para todos, respondió Naruto. Además, le hará algún bien ver cómo le entregó a Goku o Ison Goku. Después de la escuela, Naruto se acercó a Kakashi y le pidió al adolescente de cabello plateado que lo siguiera. ¿Qué pasa Naruto? Preguntó Kakashi una vez que estuvieron solos y lejos de miradas indiscretas. Naruto miró fijamente la versión adolescente de su antiguo sensei y suspiró. ¿Qué recuerdas del otro mundo? Kakashi pareció nervioso ante eso antes de suspirar también. Afortunadamente no mucho. La forma en que veo ese mundo es a través de una lente borrosa. El viejo Sarutobi veía sus recuerdos como si fuera él mismo, pero por los destellos que he visto, he elegido verlos como los de otra persona, menos emocionalmente asustadores por un segundo. Tiempo, ya sabes. Sí, yo lo entiendo. Respondió Naruto mientras se rascaba la nuca. Entonces parecía que este Kakashi se desvinculó de la versión ninja. Esa fue una forma interesante de ver esto. Está bien entonces. Me siento aún más cómodo al darte esto. Le entregó a Kakashi el mismo reloj que alguna vez tuvo Lidia. Los ojos de Kakashi se abrieron hasta proporciones cómicas. Espera, no es eso un milagroso. Veo que este es tan inteligente como pensabas, pero ¿será capaz de ser más inteligente? Preguntó Koko con los ojos entrecerrados. Realmente no le gustaba estar con Lidia, lo que la hacía desconfiar de otros humanos nuevamente. Las naciones elementales eran bastante malas, pero Lidia la hizo desconfiar y Naruto puede ser el guardián, pero ella desconfiaba un poco de él a pesar de que Kurama, de todas las personas, confiaba en él. El Kakashi de nuestro viejo mundo pasó por muchas cosas y si este Kakashi puede manejar ese pasado, estoy seguro de que podrá manejarlo. Además, no está de más pasar por eso con un amigo y eso es algo que ambos necesitan. Ahora mismo. Razonó Naruto. Bien. Koku refunfunó. Aceptaré tu elección por ahora. ¿Estás seguro? Preguntó Kakashi. Sé que somos amigos, pero en ese otro mundo, mi ninja se quedó allí mientras te hacían esas cosas. Entonces demuestra que eres diferente. Naruto respondió con una mirada determinada. ¿Puedes hacer eso? Kakashi miró a Naruto a los ojos y luego asintió. Vio que creía que Kakashi creía que sus vidas eran diferentes. De acuerdo. Dijo mientras tomaba el reloj. Ahora, repite conmigo, respondió Koku. Koku, a todo vapor. ¿Cómo, me metí en esto? Kakashi se quedó inexpresivo. Su tía le pidió que cuidara a su prima Manoni, como siempre, él aceptó. Sin embargo, ahora estaba a cargo de algo más que ella. De alguna manera, Manon se hizo amiga de Kai, quien una vez fue conocido como Sandboy. Y luego hubo otro niño que hizo que sus ojos temblaran. El niño era como un maníaco pero de alguna manera Manon lo mantuvo bajo control. Tenía el pelo blanco salvaje, una camisa roja, pantalones cortos verdes y sandalias. ¿Su nombre? Hiraiya. De todas las personas a las que transferir, Hiraiya también llegó aquí. Culpo a Naruto. Su amigo simplemente tenía que ir y ayudar a Marinette a entrar a la fiesta sorpresa de Adrien que sus amigos decidieron organizar ya que su padre estaba fuera de la ciudad por hoy. Podían escuchar la música a todo volumen desde aquí. No solo eso, sino que dejó a Shukaku con él. Aunque no fue del todo malo, Manon agarró al Kwami que se negaba a desaparecer delante de los demás y lo abrazó como a un cachorro, para disgusto del Kwami. Fue bastante cómico. Oh, no lo culpes, no puedes decirme que no nos divertiremos. Dijo Hiraiya mientras se deslizaba junto al chico mayor. Con un ojo abierto, Hiraiya sonrió, entonces, estoy seguro de que tú también lo recuerdas, eres como yo. Conoce algunos buenos lugares para mirar furtivamente. Tienes cinco años. Kakashi se quedó inexpresivo. Y tengo décadas de experiencia en la vida porque soy una reencarnación. Hiraiya respondió inexpresivamente. Entonces, mientras Manon esté ocupada con Shukaku y Kai, ella no puede darme miedo. Necesito mis vicios. Kakashi se estremeció un poco mientras veía recuerdos de toda la obscenidad que su antiguo yo leía. Le hizo luchar con su yo actual. De hecho, le había pedido a Naruto los libros que republicaba pero el rubio dijo que no porque no tenía edad suficiente. Luego, otra parte de él luchó contra su antiguo yo porque recordó que estaba enamorado de una chica. Lila. Espera, Lila había empezado a hacer ejercicio en un gimnasio local. ¿Podría echarle un vistazo? ¿Debería él? Al diablo. Vámonos. Kakashi respondió con una risita pervertida que Hiraiya compartió. Bien. Ven al lado oscuro conmigo. Hiraiya dijo maniáticamente dentro del cuerpo de un niño de cinco años. Fue más cómico que cualquier otra cosa. Manon, Kai, vamos. Tenemos algunas cosas de las que debo ocuparme. Kakashi ordenó a los niños. Kakashi, ¿por qué estamos en un gimnasio? Manon preguntó tiernamente mientras caminaban por un pasillo que conducía a una sala de entrenamiento de gimnasia. Quiero ver a un amigo de la escuela, respondió Kakashi con indiferencia. Hi, hi. Hiraiya se rió y se deslizó contra la pared al lado del vestuario de chicas. Esto va a ser genial. Todos esos, todos esos que Hiraiya. No estás siendo raro otra vez, ¿verdad? Preguntó Manon, haciendo que Hiraiya se congelara y mirara hacia atrás. Palideció severamente al recordar la paliza que le propinó Tsunade. Esta pequeña niña daba igual de aterradora. Shukaku estaba temblando en su frasco mientras miraba a la chica que lo sostenía. Manon estaba cubierta de sombras mientras sus ojos mostraban rojos y su cabello brotaba amenazadoramente de sus colas de caballo. No solo eso, la imagen silenciosa de su titiritero Akuma permanecía detrás de ella. Listo para saltar. No me atraparás vivo Manon. Hiraiya gritó horrorizado mientras corría por el pasillo, Manon caminaba metódicamente detrás de él. Hiraiya, solo quiero jugar. Manon llamó, un poco demasiado feliz. Esto, fue un error. Kakashi se quedó inexpresivo. Esto es como mi otro yo lidiando con Naruto, Sasuke y Sakura discutiendo constantemente. Estoy maldito a lidiar con mocosos problemáticos pero lindos sin importar la vida que vivo. ¿Con qué frecuencia sucede esto, Kai? Cualquier otra semana. Kai respondió con cansancio. Está bien, eso da miedo. Una voz femenina respondió desde su lado. Al mirar hacia arriba, vieron a Lila observando nerviosamente la escena de los dos niños. Sin embargo, todo lo que llevaba era un par de pantalones de yoga y un sostén deportivo. Sin mencionar que estaba cubierta de sudor. ¿Kakashi? ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, no. Está buena. Hum. Kakashi chilló con la cara roja. Luego bajó la cabeza, por supuesto que lo acraparían. Después de todo, estaban haciendo ruido. Complaciendo fantasías infantiles. ¿Cuidando niños, eh? Lila se rió, ver la mirada de derrota de su compañera de clase era una tontería. Generalmente era un tipo tranquilo. Era un poco lindo verlo nervioso cuando trataba con niños. Espera un segundo, iré a cambiarme y todos podemos ir al parque. Te ayudaré, después de todo soy bastante bueno con los niños. Je gracias. Kakashi tartanudeó mientras la veía irse al vestuario de chicas. Ahora es tu oportunidad. Jiraiya gritó mientras pasaba corriendo. No, Kakashi gimió con la cabeza gacha mientras Manon pasaba. Kai solo se rió nerviosamente. Gracias. Kakashi declaró agradecido. Lila y él observaron como Kai, Jiraiya y Manon jugaban en el gimnasio de un parque cercano. No hay problema. Lila se rió. Esos niños te estaban comiendo vivo. ¿Qué vas a hacer con Aukmoth y los Akuma si no puedes con algunos niños? Eh. No estoy seguro de qué estás hablando. Kakashi respondió en pánico. ¿Cómo podría saber ella sobre su conexión con el milagroso? Te olvidas, yo era el compañero de Lady Tesla y esa pequeña criatura que Manon sostiene es un Kwami. Lila explicó. Normalmente, los humanos no ven a los Kwami, pero hay quienes pueden verlos muy bien. Y. Prácticamente puedo sentir la mirada de Koko sobre mí. Koko saltó de la camisa de Kakashi y le gruñó a la chica. ¿Tú? Sí, respondió Lila mientras se frotaba la nuca. Por si sirve de algo, lamento haberte entregado a mi zorra de hermana. Koko simplemente continuó mirándola desde el hombro de Kakashi. Estaba siendo extrañamente protectora con su nueva pareja. Kakashi solo suspiró. Ahora lo entiendo. Honestamente, no me di cuenta de que eras mistress Slug. Ahora tiene sentido. Tampoco hace daño haber visto su reloj antes. Declaró Lila, señalando el reloj de bolsillo futurista a medio camino en el bolsillo de Kakashi. Además, Naruto realmente le dio one tail a Manon. No precisamente. Kakashi se frotó la nuca con nerviosismo. Naruto salió corriendo para ayudar a su compañero de clase con una fiesta rápida antes de ir a plantar algunos árboles. Así que me dejó one tail, pero Manon tomó el collar antes de que pudiera hacer algo. Afortunadamente, Shukaku no se ha metido con ella todavía. H.M.M., a juzgar por lo anterior, el pequeño podría estar demasiado asustado por su presencia como para hacer algo. Lila se rió de eso. Esto concuerda un poco con un dicho sobre las relaciones que escuché una vez. La persona adecuada puede calmar las fuerzas más turbulentas. Es lindo, de verdad. Nunca pensé en esa manera. Kakashi respondió pensativamente mientras recordaba momentos en los que su antiguo yo se encontraba con tales cosas. Como con Kusina y Minato. Bueno. Si no es mi antiguo compañero de clase. Sonó una voz que hizo que a Lila se le helara la sangre. ¿Salir con niños? Eso es nuevo. Estoy seguro de que puedo lograr que se unan a mí en una guerra de bromas con alguien. Luego están las almas turbulentas que simplemente cabrean a todos. Lila gruñó peligrosamente con el cabello cubriéndole los ojos, asustando a Kakashi por el nuevo lado de ella que nunca había visto. Kakashi. Necesito tu ayuda. Finge que eres mi novio o algo así. Eso hizo que el chico se sonrojara mucho. ¿Qué, no te acuerdas de mí? Preguntó la nueva voz mientras la persona caminaba hacia ellos. Tenía el pelo puntiagudo de color naranja, una camiseta naranja, jeans azules rotos y zapatos negros. Lo más llamativo de él fue la chaqueta negra que llevaba. Había una enorme nube roja parcheada en su espalda y un alfiler de nube roja en su pecho. Soy yo, Yaiko. ¿Cómo podría olvidar a un idiota como tú? Lila refunfuñó, haciendo que Kakashi resoplara y Yaiko cayera. Luego obtuvo una sonrisa atortuosa por la que solía ser conocida. Además, encontré a alguien que es mucho mejor haciendo bromas que tú. Retira eso. Yaiko demandó seriamente. No hay nadie mejor que yo. No, lo hay. Su nombre es Naruto Uzumaki. Lila respondió con una enorme sonrisa que desanimó a ambos chicos. Un Uzumaki, eh. Murmuró Yaiko antes de asentir para sí mismo. Si ese es el caso, podría hacer que se una al grupo de bromistas definitivo, Akatsuki. Kakashi obtuvo un brillo peligroso en sus ojos ante ese nombre. La experiencia de su yo pasado con un grupo del mismo nombre no le sentaba bien. Yo no lo haría si fuera tú. Él grunó. Oh. ¿Quién eres? Preguntó Yaiko como si acabara de notarlo. Este es Kakashi, mi novio. Lila respondió por él, aferrándose a su brazo, haciendo que Kakashi ardiese. Un ceño fruncido apareció en el rostro de Yaiko. Pensé que ibas a estar conmigo. Respondió Yaiko, cambiando repentinamente de tema y comenzó a llorar. Ya te lo he dicho varias veces que no tengo ningún interés en ti. Lila grunó. Y sabes que, cuanto más me invitabas a salir, más comencé a despreciarte. Además, no puedo creer que sigas siendo tan idiota como para no ver que Conan siente algo por ti. Esperarlo. Yaiko gritó en shock. ¿Desde cuándo? Desde siempre eres tonto. Lila gimió. Todo este tiempo invitándome a salir la ha lastimado. Esa fue parte de la razón por la que dejé esa escuela. Yo, soy un idiota. Yaiko gritó horrorizado antes de darse vuelta para irse. Esto no ha terminado, haré que Uzumaki se una o tendremos una gran guerra de bromas, pero tengo que irme ahora. Rápidamente se alejó en una enorme nube de polvo. Estúpido. Lila gimió mientras se recostaba. ¿Cuánto tiempo le has estado ocultando eso? Preguntó Kaka casi nerviosamente. Un par de años. Pensé que lo habría descubierto una vez que me fui, pero maldita sea. Subestimé su idiotez. Lila gruñó antes de calmarse. Oye, gracias por seguir el juego. Sé que tuvo que haber sido incómodo tener a una chica que apenas conoces y te dice que eras un objeto. A mí, no me importó mucho. Kaka si respondió con una risa nerviosa. Lila obtuvo una pequeña sonrisa ante eso. Después de todo, venir a esta escuela fue bueno para mí. Estoy seguro de que escuchaste cómo era antes. Solía mentir como si fuera una segunda naturaleza. Casi como respirar. Por eso nunca pude deshacerme de Yaiko. Nadie en mi antigua la escuela le agradé mucho cuando descubrieron que mentía mucho. Luego vine aquí y pude haber causado algunos problemas, pero luego conocí a Naruto y él realmente me ayudó. La mayoría simplemente habría cortado los lazos en ese mismo momento. Realmente es otra cosa. ¿A ti, te gusta, no? Kaka si gimió, la decepción abandonándolo. Sí lo hago. Lila respondió sonrojándose. Pero, Zloé logró atraer su atención primero y bueno, sé que él es demasiado buena persona como para dejarla por mí. Eso, hace que lo desee más, pero sé que eso no es algo que a él le gustaría que sucediera. Así que me he echado atrás. Estoy contento de ser su amigo. Veo. Kaka si respondió con un poco de alivio mientras dirigía su atención a los niños que estaba observando y vio a Manon girarse hacia él y guiñarle un ojo. Eso lo hizo sonrojar mientras miraba a Lila por el rabillo del ojo. Un, ¿qué dirías si te invitara a salir de verdad? Esta vez, fue el turno de Lila de sonrojarse con los ojos muy abiertos. ¿Me invitarías a salir, incluso conociendo mi pasado? Un asentimiento fue su respuesta y sonrió mientras miraba al suelo. Quiero decir, no me opondría a ello. Pareces aceptarme a pesar de mi comienzo difícil aquí, al igual que Naruto y somos amigables en la escuela. Sí, tendré una cita contigo. Basa. Kaka si respondió en voz demasiado alta, lo que hizo que los niños los miraran antes de volver a lo que estaban haciendo. Lo siento. Es genial escuchar eso. Oh. ¿Puedes decirme también por qué eres tan bueno con los niños? Normalmente tengo las manos ocupadas con mi prima. Oh, bueno, supongo que algo bueno surgió de mis habilidades para mentir. Pude pensar en historias y situaciones fantásticas que a los niños les encantan. Eso es increíble. Respondió Kakashi emocionado mientras seguían charlando, en todo ese tiempo, nunca dejaron de sonreír. Unas horas más tarde, Naruto y sus amigos llegaron al parque al que Kakashi y Irila habían llevado a los niños. Esa fiesta y el akuma resultante le habían demostrado que a Kim se le podía confiar un Miraculous. Después de todo, si el maestro Fu confiaba en él, él también podría hacerlo. Al ver con quién estaba hablando Kakashi, le hizo sonreír. Parecía que al final no tuvo que hacer mucho por su amigo. Oye, vamos a preguntar si Kakashi y Irila quieren unirse a nosotros para plantar árboles con Milene y las otras chicas. Marinette dijo de repente con emoción antes de tropezar con una roca y tratar de enderezarse, pero se estrelló contra Adrián, derribándolos a ambos. ¿Estás bien? Preguntó Adrián. Había rodado con la caída y Marinette aterrizó sobre él. Ah. Marinette gritó mientras volaba lejos de él y se agitaba avergonzada. Yo, tú, lo siento. Soy tan torpe. Oye, está bien. No hay daño ni falta. Adrián respondió rápidamente, viendo que esto en realidad estaba lastimando a su amigo mientras los demás miraban divertidos. Sucede. Pero sucede demasiado y griega. Uf. Lo siento, es que tengo peor suerte con mi equilibrio. En la vergüenza de Marinette, no se dio cuenta de que unos cuantos insectos dorados volaban a su alrededor y sutilmente empeoraban sus emociones con respecto a sus problemas de equilibrio y su enamoramiento por Adrián. Pero los chicos sí lo vieron y se pusieron nerviosos. Uf. Todos los días con esto. En realidad, no está mal cuando yo, Marinette, cálmate por favor. Adrián suplicó ya que él era el único que se acercaba a ella, impidiéndole, sin saberlo, revelarse como la D-Bug. Naruto. Sí, lo veo. Estamos ante un corrupto. Sí, pero esta es la de siete colas, ella tiene suerte y eso puede ser complicado de manejar. Ten cuidado, no dejes que la chica diga, no. Siempre arruino las cosas. Lastimé a la gente. Lastimé a mi familia. Te lastimé a ti. Marinette lloró mientras parecía encerrarse sobre sí misma a medida que los insectos se hacían más y más. A veces siento que tengo la peor suerte. Marinette. Con esa última palabra, el zumbido de los insectos dorados se detuvo antes de que una torre de ellos se derrumbara sobre la niña. Marinette. Adrián gritó presa del pánico. Antes de que pudiera salir corriendo para transformarse, Naruto puso una mano en su hombro y lo detuvo. Los dos rubios se miraron antes de que Naruto negara con la cabeza. Cuando los rubios volvieron a mirar a Marinette, vieron que los bichos se habían vuelto negros. Los insectos arremolinados se volvieron más violentos antes de que el pilar se abriera y Marinette saliera. Solo que ella realmente ya no era ella misma. Su cabello había sido arrancado de sus dos coletas, dejándolo fluir con mechones blancos por todas partes. Sus ojos se habían puesto rojos y parecían enloquecidos. Su atuendo también había cambiado a un traje ajustado como su uniforme de mariquita, pero ahora era negro con rayas venenosas de color púrpura a los lados. Luego estaba la capa que parecía fusionarse con su cabello para hacerlo fluir. Finalmente, se formó una araña morada en su pecho con un diseño de reloj de arena rojo en el extremo. Oh, eso no es bueno. La araña, símbolo de mala suerte. Esta batalla será dura. Explicó Kurama en la cabeza de Naruto. La araña es la forma más poderosa de mala suerte para Chomei, a pesar de ser un maldito ciervo volante. Tendrás que romper ese símbolo para que vuelva a la normalidad. Uff, esto es realmente malo. Gritó Iván antes de que él y los otros chicos huyeran para llegar a un punto más seguro. Esto es malo. Naruto refunfuñó mientras él y Adrien cambiaban con un par de clones en un techo cercano. No es broma. Nunca pensé que vería el día en que Marinette perdiera los estribos por su torpeza. Adrien respondió con una mueca. No creo que hubiera llegado tan lejos normalmente. Los insectos de las siete colas simplemente están conectados de esa manera, al parecer. Son como los mosquitos de la ansiedad de ese Big Mou Show. Naruto refunfuñó. Pero fue malo para ella considerando que eras tú. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Adrien, enojándose un poco porque, después de todo, podría ser su culpa. Justo cuando pensaba que estaba reparando su relación con Marinette y enamorándose de ella. Parecía que no importaba lo que hiciera, parecía que ella nunca lo perdonaría la primera vez que se conocieron. No te concentres en eso. Dijo Naruto, golpeando la nuca de su amigo. Y no creas que es algo malo. Lidiemos con esto por ahora. Oh. Naruto sonrió cuando vio a Mistress Slug con la forma de superhéroe de Kakashi saltar frente a Marinette. Kakashi y Lila se estaban preparando para llevar a los niños a casa cuando escucharon llegar a Marinette y los demás. Al principio, Lila puso los ojos en blanco cuando Marinette cayó sobre Adrien, pero luego se sintió mal cuando Marinette se lo tomó mal. Claro, Marinette era torpe, pero ese era su encanto. Era una buena persona que solo tenía problemas de equilibrio. No es gran cosa. Eso pronto se convirtió en horror cuando Marinette fue raptada por un corrupto. Kakashi, creo que es hora de tu debut, y usa ese nombre que acabamos de pensar. De acuerdo. Murmuró Kakashi antes de que los dos se escondieran y se transformaran. Cuando los dos tomaron su lugar frente a Marinette corrupta, Lila echó un vistazo a la nueva apariencia de Kakashi. Tiene una versión más suave del guantelete que solía usar Lidia. Llevaba una elegante camisa blanca de manga larga con un chaleco negro encima. Un par de jeans azul oscuro y múltiples cinturones y un par de botas negras. En lugar de la máscara habitual, parecía uno de esos visores digitales futuristas que tenían una pantalla u que le brindaba información sobre todo lo que veía. Era de un color verde azulado, pero la mayoría se concentraba en los símbolos que no parpadeaban de vez en cuando. El símbolo del mangetio sharingan de su yo pasado. Finalmente, tenía una hoja grande que tenía una curva pronunciada cerca de la punta y la parte que sobresalía cerca de la empuñadura para actuar como guardia. Era plateado en la parte interior de la hoja, mientras que el borde exterior era azul cobalto. Finalmente, su cabello parecía una versión más elegante de su antiguo look de espantapájaros. Con todo, le daba un aspecto ciberpunk futurista y Lila no pudo evitar sonrojarse. A ella le gustaba cada vez más su decisión de darle una oportunidad. Entonces, ¿cuál es el plan de Tesla Wave? Bien. Kakashi se sobresaltó y levantó su espada cuando Marinette los notó y grunó. Luego dejó que un rayo fluyera a lo largo de su espada. Yo propongo que probemos este nuevo eliminador de insectos. Oh por favor, mi mala suerte terminará esta pelea rápidamente. Marinette zumbó. Y llámame, Alachne. Su rostro se volvió tan ensombrecido que todo lo que se veía aquí eran ojos rojos y una sonrisa blanca que desprendía una mirada desquiciada. Marinette, intenta luchar contra esto. Slug declaró seriamente mientras cientos de burbujas se formaban a su alrededor, tanto ácidas como venenosas. No estaba segura de que funcionaría con un villano araña. Este no eres tú. ¿Cómo sabe alguno de ustedes cuál es mi verdadero yo? Arachne aulló. Me he esforzado demasiado en agradar solo para seguir siendo el kuls que se interpone en el camino de todos. Luego estalló en columnas de arañas negras y otros insectos oscuros que pululaban a su alrededor, haciendo estallar todas las burbujas. Su forma creció a medida que más y más insectos se reunían a su alrededor y de su espalda se formaban enormes patas de araña, la capa. Déjame mostrarte mi pesadilla. Dos de sus piernas cayeron alrededor de ellos y golpearon el suelo, erosionándolo rápidamente y rompiéndolo. Pero hoy los dos héroes no cayeron al suelo. ¿Eh? Arachne gimió mientras perforaba la forma de Lila, pero simplemente desapareció. ¿Qué engaño es este? Ilusiones, tú más que nadie deberías saber cómo funciona esto. La voz de Alia sonó y todos vieron a Ren Arrogué parada encima de un poste de luz cercano, caparazón justo debajo de ella con los brazos cruzados. Cuando Nino se puso a cubierto, llamó a Alia para pedir ayuda, quien les contó a sus amigos lo que había sucedido. Chica, sé que tu ansiedad puede llegar hasta las nubes, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Sí. Dijo Arachne con entusiasmo, ignorando por completo a Alia tratando de hablar con ella. Giró su muñeca y salió disparada a una red, pero era diferente a una red normal. Parecía cierto Yoyo que la Dibuq solía usar antes de convertirse en una cabeza de araña y morder a Rena. Ah. Rena Arrogué gritó junto con caparazón cuando saltó de ella hacia el chico tortuga. Fue entonces cuando los dos se congelaron y se añadió negro a su atuendo. Oh, bien, parece que puedo controlar a la gente con este web yo-yo. Arachne se rió maniáticamente mientras comenzaba a jugar con el escudo de caparazón y lo hacía rebotar en el suelo repetidamente y notó que producía un ritmo extraño. Sin embargo, durante todo el tiempo Nial y Nino parecieron molestos. En realidad parecían, felices. Ese yo-yo basado en la web, lo modeló a partir del de la Dibuq. Sabía que ella era una fan como yo, pero no sabía que llegaría tan lejos. Dijo Adrien con mucha sorpresa en su rostro. Estaba viendo otro lado de Marinette y eso le preocupaba, especialmente cuando Rena mencionó su ansiedad. ¿Fue tan malo para ella? Naruto refunfuñó en voz baja que Adrien todavía no lo entendía. Adrien, honestamente no creo que Kanoir sea necesario para esto. No puedo simplemente sentarme aquí. Adrien replicó enojado. Su amigo lo necesitaba. Lo sé, a quien necesitamos es a Adrien. Naruto respondió con una sonrisa, confundiendo a su compañero rubio. Estoy seguro de que si eres tú mismo puedes traerla de vuelta. ¿Estás seguro? Yo soy quien la convirtió en esto. Dijo Adrien, sintiéndose deprimido por eso. Nada de eso, intervino Naruto. Solo ve a hablar con ella. Adrien miró fijamente a su amigo antes de entrecerrar los ojos y decir. ¿Esta vez soy tu distracción, no? En cierto modo, sí. Dijo Naruto mientras se transformaba. Pero todavía es cierto que tienes un efecto poderoso en ella. Bien. Adrien admitió que, por dentro, se estaba sonrojando un poco ante la implicación de que Marinette en realidad podría sentir algo por él. Eso sería bueno y todo, pero no lo creía mucho a pesar de querer que fuera cierto con sus propios sentimientos en desarrollo por la chica. Luego, también estaba la teoría que tenía de que ella podría ser la propia Ladybug. Las armas y el estilo de lucha similares acercaron esa teoría a la verdad para él. Si ese fuera el caso, entonces estaba seguro de que no tenía ninguna posibilidad con ella. Después de todo, ella realmente no tenía ningún interés en su lado carnoir como algo más que un simple amigo. Marinette. Adrien gritó mientras caminaba hacia su compañera de clase mientras escuchaba a Renarro de tocar un poco su flauta. Ella se giró y sonrió cuando lo vio. «¿Podemos hablar? ¿Adrien todavía quiere hablar conmigo?» Aragne se preguntó en voz alta. «¿Quiere que continúe la mala suerte?» «No. Quiero que mi amigo regrese». Dijo Adrien, suplicante. Sus amigos estaban observando desde afuera, y podrían haber jurado que él estaba allí con él hace un momento, pero ahora estaba allí. Sin embargo, las chicas en silencio soltaron risitas sabiendo que Adrien podría tener una oportunidad de recuperar a Marinette. Los chicos simplemente estaban nerviosos, incluso Kim y Luca. «Pero yo estoy aquí, soy el verdadero yo». Aragne se rió junto con sus millones de arañas, creando un sonido espeluznante que hizo que a todos los espectadores se les erizara la piel. Luego le indicó a Renarro que tocara una melodía suave que estuviera en línea con el sonido de rebote de caparazón. Esa melodía pronto creó un fondo espeluznante para todos ellos y ella simplemente disfrutó viendo ese miedo lento apareciendo en los rostros de todos. «¿Sé que crees que me conoces?» Cantó mientras dirigía a sus arañas para agarrar al niño, para su sorpresa y la de todos. «Vale, juega Circus Minimus de ese nuevo juego Cyberpunk 2077 pero no tienes idea de lo que voy a hacer. Mi canción favorita está sonando y estoy a punto de romper estas reglas por ti». Aragne cantó en voz alta, su cuerpo bailando sensualmente para captar más su atención. Incluso bloqueó un poco el sol a su alrededor. Pronto eso se convirtió en una gran bola de arañas y telarañas. «Apaga las luces, muchacho, apaga la luz. Antes de que me meta en tu mente, muchacho, me meto en tu mente. Sé que crees que me conoces, pero nunca has visto la forma en que me muevo». Aragne sonrió mientras lanzaba la prisión de telaraña de Adrien al aire como un yoyo causando que estallara en una enorme telaraña que conectaba con todos los edificios cercanos. «Ahora que yo, ahora que te tengo colgado en mi red. Nunca, nunca te irás, nunca dejarás mi cama. Ahora que yo, ahora que te tengo colgado en mi red, es el espectáculo más increíble, no vuelvas la cabeza». Tan pronto como Inari saltó para intentar atraparla, sintió que el suelo se rompía un poco, lo que le hizo perder el equilibrio y luego un mazo gigante hecho de arañas lo derribó. Tesla Wave activó el modo especial de su espada y el área sonó como si tuviera miles de pájaros por todas partes. Este era el modo Chidori de Vlade y lo usó para electrificar a todas las arañas a su alrededor, pero todas se convirtieron en un humo negro que se arremolinaba a su alrededor. Esta espada provocó un cortocircuito y una chispa lo tomó por sorpresa y aparecieron más arañas que lo lanzaron a un edificio cercano. Incluso Mistres Slug trató de ayudar mientras usaba su babá para tejer entre las oleadas de arañas que le arrojaban. Sin embargo, un poco de mala suerte se interpuso en su camino y la hizo resbalar en su propia bala. Esto le permitió a Aratzne lanzarla a la red de arriba, atrapándola como a sus amigos. Tú y yo podemos explotar como el Cirque du Soleil. Del techo al suelo como el Cirque du Soleil. Mira mi cuerpo colgar todo atado y atado, un cabaret, el Cirque du Soleil. Ponme boca abajo como el Cirque du Soleil. Quiero que salvaje, no, no tengo miedo, sé que es peligroso pero contigo me siento segura. Vamos a volvernos locos, Cirque du Soleil. Cantó a Aratzne mientras bailaba alrededor de Adrien con él sin poder hacer nada en absoluto y desafortunadamente para ella. Esto realmente lo hizo enojar. Ella simplemente no vio eso mientras jugueteaba con la red para hacerlos comenzar a balancearse como si estuvieran en una cuerda floja. Es como balancearse en un columpio, sí. Empujarlo hacia adelante y hacia atrás, así es como vamos. Es como si estuviéramos soñando, es mejor que un paseo en el rodeo. Detena Marinette. Oneyve gritó mientras se lanzaba, tratando de apuñalar a su amiga para congelarla en su lugar. Sin embargo, todo lo que justificaba era que Aratzne la golpeara con su red yo-yo y golpeara al héroe con temática de abeja junto a su novio en la red. Maldita sea, no me di cuenta de que sería tan poderosa. Inar y gimió mientras comenzaba a romper las redes que lo rodeaban para liberarse a sí mismo y a los demás. Ella ya era poderosa, pero esto es un poco embarazoso para mí. Sí, pero su ansiedad siempre ha sido alta, así que esto es lo que debe impulsarla. Oneyve razona, riéndose nerviosamente. A pesar de que querían ayudar, también vieron con qué facilidad tomaron el control de Carapace y Ren a rogué. Ni Luka ni Max querían arriesgarse a que sus poderes fueran utilizados en esta lucha contra sus amigos. Demonios, Kagami y Kim ni siquiera estaban seguros de poder ayudar en este lío si los usuarios de bestias con cola estaban teniendo tantos problemas. Sin embargo, ya no pudieron pensar mucho más ya que el área volvió a estar cubierta de arañas hasta el punto de oscurecer el sol. Lo extraño son los pequeños puntos de luz solar que se asomaban. Se disponían en patrones extraños, casi como constelaciones y cambiaban constantemente mientras Aragne continuaba su canción. Apaga las luces, muchacho, apaga la luz. Antes de que me meta en tu mente, muchacho, me meto en tu mente. Es como columpiarte en un columpio cuando lo haces. Una vez que sabes exactamente qué hacer. Ahora que yo, ahora que te tengo colgado en mi red, nunca, nunca te irás, nunca te levantarás de mi cama. Ahora que yo, ahora que te tengo colgado en mi red. Espectáculo más increíble, no gires la cabeza. A lo largo de esta canción, Adrien vio otro lado de su amor secreto. Sabía que ella era torpe pero una buena persona dispuesta. Incluso había visto su ansiedad alcanzar su punto máximo a veces para causar aún más torpeza. Entonces, ver este lado de ella, mientras simplemente lo dejaba ir, daba miedo, sí, pero mostraba mucho de su verdadero yo. Era una joven segura de sí misma que podía ser muy competente e inteligente. Este lado de ella también mostraba su miedo a dejar ir a sus amigos. Pero luego estaba él, su primer encuentro no fue el mejor y pudo ver que ella estaba empezando a aceptarlo, pero esta canción mostraba que tenía dudas persistentes. Y en cierto modo lo enojó porque este corrupto simplemente estaba amplificando eso. Cuando estaba a punto de regañarla, una ráfaga de arena plateada surgió de la nada y golpeó a Aragne en el pecho, rompiendo el símbolo de la araña y enfureciéndola. ¿Quién hizo eso? Te enterraré. Ella gritó, sin ver el destello de luz del parque cercano. Sin embargo, Inari y Tesla Wave lo hicieron y tenían los ojos muy abiertos. Aún así, esto no disuadió a Adrien. Suficiente. Gritó, sorprendiendo a todos de que le gritaría a Marinette, nadie más que ella. ¿Adrián? Aragne preguntó con los ojos muy abiertos por la incredulidad, ya que normalmente era tan amable. Lo entiendo. Dijo Adrien, su mirada haciéndola estremecer. Eres una gran persona y no todos lo ven. Por eso no nos llevábamos bien al principio debido a mi conexión con Chloé y como solía ser. Dicha chica se estremeció ante eso. Odiaba como solía ser. A pesar de esconderte detrás de tu ansiedad y torpeza, eventualmente viste lo bueno en mí y me diste una oportunidad. Es posible que aún seas reacio a eso, te lo prometo, nunca dejaré que ese cambio salga mal. Junto a Nino, tienes conviértete en una de mis mejores amigas. Esta versión tuya ha dejado que su ansiedad se apodere de ti, pero déjame decirte esto. Gritó mientras se liberaba de las redes y se dirigía hacia ella, capturándola en un abrazo. No me importa que seas torpe. Nunca pienses que pensaría menos en ti por eso, ya que es parte de tu encanto. Para ser honesto, eres nuestra laribug de todos los días, así que esta vez déjame ser tu carnoir y salvarte de este dolor que te estás causando a ti mismo. Por un momento, reinó un silencio absoluto en la zona. Incluso las arañas habían dejado de gatear. Poco a poco, las arañas comenzaron a evaporarse y la red comenzó a desintegrarse, liberando a los héroes. La oscuridad alrededor de Arane comenzó a desvanecerse, revelando que Marinette había estado llorando para sí misma, pensando que con este estallido de maldad, sus amigos podrían mirarla diferente. Este no fue el caso y ella se sintió aliviada, especialmente cuando él reveló que en realidad le gustaba su lado tonto. ¿En realidad? Preguntó en voz baja, sin siquiera prestar atención al símbolo de la araña rota que se cayó de ella y rodó hacia un lado. Por supuesto. No sé si te habrás dado cuenta, pero no soy la persona más mundana. Cometo errores simples al interactuar con la gente debido al aislamiento que mi padre tiene de mí. Pero estoy trabajando en ello. Así que, podemos idiotas juntos. Dijo Adrien, ambos riéndose al final. Inari se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza mientras caminaba hacia ellos y recogía el símbolo de la araña. Esto es lindo y todo, pero, dijo astutamente mientras encendía su fuego de zorro, purificando a la bestia de cola corrupta milagrosa. Una vez hecho esto, mostró un color dorado brillante y se convirtió en una horquilla de escarabajo dorado. Eh, genial. Pero no pudo evitar fruncir el ceño cuando escuchó dos voces. Entonces, igual que Adrien. Marinette y Adrien se sonrojan mucho ante eso y lentamente rompieron el abrazo. Y Nari simplemente les guiñó un ojo y desapareció. Después de unos minutos de orientarse, todos se habían reagrupado para evaluar cualquier daño causado a la ciudad. Sorprendentemente, había muy poco y no era mucho lo que se necesitaba hacer. No hay necesidad de una cura milagrosa. Al menos estamos todos a salvo. Marinette dijo con una sonrisa tímida. Chica, por supuesto que lo somos. Puede que hayas dejado que tu ansiedad te controlara, pero tuviste suficiente control como para no lastimar gravemente a nadie. Dijo Alia poniendo una mano amistosa en su hombro y estrechándola. Aunque tenía que admitir que se sentía increíblemente extraño ser controlada de esa manera. Ella simplemente siguió adelante como si no tuviera ningún problema. Y estaba un poco eugírico. Bueno, si todos nosotros todavía estamos a la altura. Empezó Chloe. Aún podríamos plantar árboles con Milene. Todos sus compañeros la miraron con los ojos muy abiertos antes de sonreír. La vieja Zloé les gritaba por siquiera incluirla en ensuciarse con plantas. Fue refrescante que ella estuviera iniciando algo así. Por un tiempo, tuvieron que seguir recordándose a sí mismos que esta era la misma Zloé de antes. Naruto sacudió la cabeza y sonrió mientras envolvía su brazo alrededor del hombro de la chica. Todavía estoy dispuesto a hacerlo. Nos divertiremos plantando todo tipo de cosas. Zloé obtuvo una sonrisa maliciosa mientras pasaba sus dedos por su pecho. Bueno, ya nos divertimos mucho plantando cosas. Zloé respondió Naruto nerviosamente ante la insinuación mientras los demás se reían nerviosamente y Zloé sacaba la lengua con descaro. Alia simplemente negó con la cabeza antes de girarse hacia Lila y Kakashi, quienes se acercaban a ellos con los niños que estaban observando, pero Manon estaba durmiendo boca arriba. Entonces, ¿se unirán todos a nosotros? En realidad, dado lo que pasó, será mejor que los lleve a casa. Dijo Kakashi con cansancio, refiriéndose a los tres niños que estaba cuidando durante el día. Kai simplemente estuvo de acuerdo con toda la locura que causaron Hiraiya y Manon. Y le prometí que lo ayudaría. Lila respondió con una sonrisa. Bueno, entonces ten cuidado en el camino de regreso. Dijo Naruto mientras Kakashi le deslizaba astutamente el one-tail mientras se cruzaban. Naruto tampoco pudo evitar mirar a Hiraiya en estado de shock mientras el chico simplemente le guiñaba un ojo, diciendo en silencio que hablarían más tarde. Al día siguiente, Naruto y Kim se encontraron en un parque cercano y estaban uno frente al otro. Las cosas parecían tensas, ¿cómo no iban a serlo cuando se convirtieron en buenos amigos después de su pequeña guerra de bromas? ¿Para qué querías verme? Preguntó Kim. Después de todo, normalmente no estamos solos tú y yo pasando el rato. Naruto cerró los ojos y sonrió mientras le hacía un gesto al niño para que se sentara en el banco cercano. Entonces, ¿cómo disfrutaste ser el rey mono? Preguntó en voz baja para que no los escucharan. Aún así, Kim tuvo que mirar a su alrededor para ver que nadie lo hacía y se acerró a la pequeña bolsa que ahora llevaba a su lado, la misma bolsa que contenía su Miraculous. Después de todo, un aro de oro no era algo que pudiera usarse todos los días. Debería haber imaginado que tú, entre todas las personas, habrías descubierto que era yo. Supongo que ya descubriste a los demás. Preguntó Kim, un poco nerviosa, esperando que Naruto todavía estuviera de su lado. Por supuesto, soy un zorro astuto y todo eso. Dime, ¿puedes con dos? Naruto respondió con una sonrisa astuta. Tú, comenzó Kim y luego se detuvo. Eso tenía demasiado sentido. Confiar el uno en el otro y siento que esta sería una buena oportunidad para hacer que nuestra amistad suceda antes y sea más fuerte. Declaró Naruto mientras le entregaba al niño una pulsera roja con la cabeza de un mando dorado representada en ella. ¿Entonces qué dices? Kim, vacilante, tomó la pulsera y se la puso en la muñeca y se sintió, bien. No sé qué decir para ser honesto, pero no dejaré que se rompa tu confianza en mí. Eso es bueno a escuchar. Respondió Naruto mientras sacaba un pequeño pincel. Ahora, ¿qué dirías de una foca? ¿Un qué? Aumod meditaba sombríamente en su guarida, enojado por el reciente giro de los acontecimientos. Otro corrupto se había mostrado y no pudo adquirirlo. Ya era bastante malo haber perdido a Mistres Slug y Lady Tesla, algo que tendría que rectificar tarde o temprano, pero por ahora, esperaría. Después de todo, cumplieron su propósito. Sin embargo, las siete colas aparecieron antes de que los héroes se dieran cuenta y él intentó capturarlo. Eso terminó en una derrota molesta. Estaba relacionado con errores y, como la mayoría, eran difíciles de capturar. Había enviado a un Akuma secreto a buscarlo, pero los insectos seguían desapareciendo. Supuso que tener un Akuma de reconocimiento de baja potencia no era la herramienta adecuada para el trabajo. Pero luego fue atraída por Marinette Dupain Chen. Uno de los compañeros de clase de su hijo y, para ser honesto, un objetivo futuro para uno de sus Akuma más poderosos hasta el momento. Después de todo, ella era una buena persona, con dos zapatos llenos hasta el borde de ansiedad y eso se demostró aún más cuando los insectos explotaron eso. Arangé, esa era una forma poderosa. Seguramente la capturaría más tarde. Ella solo necesitaba el empujón correcto. Qué lástima que Lila tomara conciencia. Podría haber interferido con las siete colas, pero luego su hijo se involucró e incluso sacó a Marinette de su ataque de pánico. Eso iba a ser un problema, necesitaría alejar a su hijo de la niña en algún momento. O. O mejor aún, usa todas sus emociones reprimidas y convierte a su hijo en un Akuma. Eso se lo comería, demasiado lindo para su propio bien, niña. Pero y si lo hiciera, eso era algo importante que hacer. Honestamente, no quería que su hijo se involucrara en esto de ninguna manera. Era su trabajo recuperar a Emilie, no el de su hijo. Pero el chico siempre intentaba pasar tiempo con él. Tal vez y tal vez y MMM. Aumot sintió una emoción de molestia, propia de un policía muy familiar. El policía G.E. que usó para ese Akuma durante Ayawayen. Su contemplación de akumatizar a su hijo tendrá que esperar. Planearía algo más tarde. Tenía mucho que hacer en la próxima semana. La hermana de su esposa vendría a traer a ese pequeño mocoso. No, ahora mismo necesitaba concentrarse en el Akuma actual. Enfocar. Entonces, el oficial Reincompricks ha vuelto a hacer el ridículo y está reprendiendo al policía G.E. Qué triste y para el policía. Bien por él porque podría darle a Monster otra oportunidad. Dios sabe que ya le dio demasiados al señor Tigeon. Vuela lejos mi pequeño Akuma, liberemos un monstruo en París. En serio, este tipo otra vez. Preguntó Inari desde lo alto de un techo, Oney B.E. y Kad Noir saltaron junto a él poco después. Bueno, si lo tienes, persíguelo. Kad Noir respondió descaradamente cuando notó que el monstruo se había convertido en un fantasma para esquivar el escudo de caparazón y el yo-yo de la Dibut. Se habían topado con él antes durante sus patrullas. Lo admito, había mejorado, como si hubiera tenido tiempo de practicar con Estier. Me hace preguntarme qué ha estado haciendo a UGMOT. Dijo Oney B.E. con el brazo cruzado, no le gustaba la idea de que se hubieran perdido algunos. Esto podría ser un desafío entonces. Declaró Ren Arogué mientras aterrizaba junto a su equipo. Demosle escalabaza para hablar. Oh sí. Kad Noir vitoreó mientras saltaban a las calles para ayudar a sus amigos, pateando al monstruo en la cabeza justo cuando se convertía en hombre lobo. Hey. Villano de vacaciones, truco o trato. Huele mis pies. Inari declaró felizmente mientras dejaba caer un par de pies gigantes, los atraía hacia él. Ya no es Ouluwayen. Oh, héroe, ¿crees que eres tan jodidamente gracioso? Monster gruñó enojado antes de ponerse la camisa de un brujo con una sonrisa en su rostro. Pero ya sabes, hay una manera en la que puedo ser feliz. Todos podemos ser felices. Seremos felices cuando te derrotemos. Contraatacó la D-Bug, tratando de envolverlo en su yo-yo. Ni siquiera notaron que un pequeño orbe rojo volaba hacia la parte trasera de Monster. No sería fácilmente derrotado como la última vez. Monster cantó mientras esquivaba los ataques de Renaroguay y Oneyvee antes de flotar en el aire y sus ojos brillaban con un siniestro color púrpura. La última vez, simplemente los cambié a todos por los disfraces que llevaban. Esta vez, nos haré felices a todos. Un libro apareció en sus manos sin que nadie pudiera siquiera leer las letras de la portada, pero había un remolino rojo muy familiar. Beatitudinem procida decepcionem. Después de eso, todo lo que vio fue luz blanca. ¿Qué? Gritó Aukmod mientras era cegado por la luz del libro de su akuma. Eso, normalmente nunca sucedía. El poder de su akuma nunca lo afectó. Mirando a su alrededor, sus ojos se abrieron como platos. Su guarida había cambiado. El metal estaba desgastado, la piedra y el ladrillo lo habían reemplazado. Ok, esto es extraño. A las oscuras, caída. ¿Qué quieres decir maestro con que no me tienes activado? Preguntó Noro mientras giraba alrededor de la cabeza de su maestro, tratando de llamar su atención. Pero yo solo, Gabriel se detuvo mientras caminaba por un conjunto de puertas dobles y las abrió de golpe para descubrir que incluso su casa había cambiado. Claro, seguía tan elegante como siempre, pero parecía, apagado. ¿Qué era el mundo? ¿Medieval? Stonewall por todas partes con cuadros en lugar de cuadros en la pared. ¿Qué acaba de pasar Noro? Creo que fuimos afectados por cualquier hechizo que Monster usó y te sacó del estado milagroso. Dedujo Noro mientras volaba alrededor, mirando toda la extrañeza a su alrededor. Pronto llegaron a una ventana y ambos tuvieron que quedarse boquiabiertos ante el paisaje. Todavía estaban en París, pero había retrocedido. Ahora estaban en las afueras de la ciudad, donde todavía quedaba mucho bosque. No solo eso, notó su propio reflejo y corrió hacia el espejo más cercano, que estaba en el dormitorio principal. No pudo evitarlo, pero se quedó boquiabierto ante la vista que tenía ante él. En lugar de su habitual atuendo blanco, era negro y parecía más victoriano. ¿Qué fue ese hechizo? ¿Estás bien ahí dentro? Una voz femenina desde el exterior de su habitación, haciendo que sus ojos se abrieran con incredulidad. Conocía esa voz, pero no podía ser. Estás causando más alboroto de lo habitual. Sabes que deberías dejar que Natalia o yo te ayudemos con tu atuendo. Sabes que no tienes remedio para vestirte solo. El dueño de la voz entró en la habitación y Gabriel realmente sintió que las lágrimas corrían por sus ojos. Lo juro, que un hombre pueda liderar la moda pero no pueda vestirse adecuadamente, a veces me preocupo por ti. ¿Emilie? Los ojos azul cielo parpadearon rápidamente mientras miraban alrededor del bosque en el que se encontraban. ¿Qué fue eso, alguna vieja trampa de las viejas clases? Preguntó el dueño. Al salir a la luz del día, Oney B estaba completamente confundida. Estoy realmente sorprendido de que les permitiera dejar esas cosas por ahí. Por lo general, es muy estricta con nosotros al respecto. Probablemente aprendió eso de la manera más difícil, por eso la anciana es tan dura con nosotros. Dijo Karnoir con un suspiro y una sonrisa mientras él también salía. Observó a su amiga y vio que ella lograba mantenerse disfrazada. Llevaba un vestido blindado amarillo con rayas negras horizontales y alas de abeja a modo de capa. Tenía botas amarillas hasta la rodilla con ribetes negros y una máscara de dominó negra y amarilla. A su lado estaba su espada estrof negra. Todavía la tenía afuera y fluyendo, pero ahora estaba acompañada por dos cintas negras en el costado y sobresalían en la parte superior, como antenas. ¿Quién, quién es la anciana otra vez? Preguntó Oney B, observó su amiga de la infancia. Karnoir vestía una túnica de combate negra y fluida con una huella de pata verde brillante en el pecho y el mismo verde a lo largo del borde de la túnica. Tenía botas de combate negras con garras en la punta de los dedos de los pies, guantes negros sin dedos con un catar en cada mano para que pareciera que también tenía garras allí y una máscara de tela negra sobre los ojos. La capucha de su bata estaba levantada, lo que hacía que pareciera que tenía orejas de gato. Finalmente, tenía un bastón plateado. Quienquiera que sea ella, también la tenemos en nuestra memoria. Una razón para temerla, pero no su nombre real. La Dibu dijo mientras ella, Renna Rogué y Caparazón también salían del bosque. Ellos también parecían diferentes. La Dibu tenía una túnica de combate roja con ribetes negros, un amuleto de mariquita en un collar, zapatos rojos y cintas negras en el cabello como las de Oney B. Sin embargo, en lugar de su yo-yo, ahora empuñaba una cadena con una pequeña bola negra y roja al final. Una cusarígama modificada. Renna Rogué parecía un cruce entre una ladrona y un abardo con temática de zorro. Sus atuendos victorianos de color naranja óxido y blanco lo decían, pero en lugar de su máscara, llevaba un sombrero de bruja de color naranja óxido con agujeros para los ojos. Su flauta sigue con ella. En cuanto a Caparazón, parecía un cruce entre un caballero y un ladrón y todavía tenía una temática de tortuga. En lugar del pequeño escudo redondo, ahora tenía un gran escudo real y un guantelete bastante grande en una mano. Todo esto fue muy extraño. ¿U amigos, no había alguien más con nosotros? Preguntó, sujetándose la cabeza con un poco de dolor. Da, comenzó Oney B antes de que sus ojos se abrieran, Naruto. ¿Qué está pasando? No estoy seguro de dónde podría estar Inari. Dijo Larigug mientras miraba alrededor del campo en el que se encontraban. Pero pase lo que pase, ahora tenemos recuerdos de una segunda vida y eso me preocupa. ¿Por qué eso? Preguntó Oney B. ¿Por qué aquí no existen ni Naruto ni Jinari? Kanoi respondió con el ceño fruncido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó Rena. Te digo lo que no vamos a hacer aunque cada fibra de mi ser quiera hacerlo. Pánico. Respondió Larigug, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Oney B. Por ahora, necesitamos hacer un balance de la situación y separarnos. Estoy seguro de que nuestras vidas aquí son diferentes. Necesitamos comprobarlo y encontrar pistas sobre nuestra situación actual que nuestro segundo conjunto de recuerdos no tiene. Mañana, nos reagrupamos en el escondite donde está nuestro supuesto líder. Bien. Zloé llegó a una mansión bastante grande, o más bien un castillo. Había aprendido que esta versión de su casa no era realmente un hotel, sino un lugar más importante. Al principio, sus recuerdos de este mundo estaban ahí y no estaban al mismo tiempo. Simplemente borroso en muchos lugares. Sin embargo, mientras caminaba por París, empezó a regresar cuando la gente de París la señaló y conversaron entre ellos antes de salir corriendo. Los escuchó hablar. Princesa se usó mucho. Claro, así la llamaba Naruto, pero ella se preguntaba qué significaban en este mundo. Entonces, cuando llegó a casa, se enteró. Era una princesa literal porque su padre era el rey de Francia. Eso explicaba el vestido extremadamente elegante que llevaba cuando abandonó su transformación, pero eso no explicaba su vida aquí porque sus recuerdos se quedaban en blanco al respecto. Entonces, caminó por los pasillos de su nuevo hogar y, aunque estaba acostumbrada a que la mimaran en el mundo real, este era un nivel completamente nuevo. La atendieron de pies y manos y, sinceramente, la asustó. Al entrar al salón principal, encontró a su padre y a su madre conversando en sus tronos, hablando con alguien. No estaban vestidos con nada sofisticado o elegante. Más bien la ropa que vio en la calle. Entonces, ¿un plebeyo entonces? Me encargaré de ello de inmediato, gracias por mencionar el asunto. Tal vez pueda contratar a esos magos para que me ayuden. El rey André le dijo amablemente al hombre, quien hizo una reverencia y salió del salón con un pequeño gigante en el rostro. Eso fue diferente. Oh papi, ¿tienes un momento? Preguntó Chloe. Al igual que la gente de París, siempre tendré tiempo para ti, mi princesita. André dijo alegremente y Chloe esperaba que su madre se burlara de su padre, pero nunca llegó. ¿Qué fue eso? ¿Puedo ayudar? El rey André se rió entre dientes. No esperaba menos de ti, mi princesita. Siempre queriendo ayudar a la gente de nuestro reino. Hizo una pausa y le sonrió a su esposa. Ella seguramente está ocupada con tus lecciones y el grupo secreto de magos que diriges. ¿Qú qué quieres decir? Preguntó Chloe, sin estar segura de lo que quería decir. Oh, cariño, dijo amablemente la reina Audrey. Debes estar cansada de todo ese entrenamiento con tus amigos. Tú eres marinete, eres la líder de Miraculous. Tu grupo de magos novatos los reuniste. Por supuesto, debe ser agotador querer mantener tus identidades fuera del público. Ven, vamos. Vamos a tomar un baño caliente juntos y luego podremos invitar a nuestros cocineros reales a unirse a nosotros para una comida que han estado preparando todo el día. Eso la golpeó como una tonelada de ladrillos. Los recuerdos atravesaron una barrera invisible. Todavía era la mejor amiga de Marinete, quien estaba aprendiendo de su madre sobre todo lo relacionado con la moda, tal como lo hizo para Gabriela Geste. Su madre nunca la dejó y la amaba. Su padre siempre estuvo ahí para ella. Era la princesa de un reino. Ella y Marinete lideran a los magos milagrosos contra las amenazas a su reino. Su vida era perfecta. Pero, alguien faltaba, alguien que se estaba borrando de la memoria. Su familia no estaba completa sin él. Marinete atravesó las puertas de la panadería de la esquina, pero se detuvo cuando vio quién estaba detrás del mostrador. Sus abuelos eran los que atendían la tienda. ¿Alguna vez hicieron eso? Oh. Marinete. ¿Vienes a tomar un respiro de la vida elegante? Su abuelo estalló en carcajadas. ¿Qué, oh cariño, debes estar cansada, puedes quedarte aquí esta noche? Dijo su abuela mientras él rodeaba el mostrador para darle un abrazo. Sé que la reina Audrey espera mucho de ti y tus padres pueden ser bastante excéntricos al cocinar para la realeza, pero incluso tú necesitas un descanso. Eso la golpeó de repente y la enganchó aún más a este nuevo mundo a medida que los recuerdos de este mundo llegaban rápidamente mientras los recuerdos del viejo mundo comenzaban a desaparecer. Desde que se hizo amiga de la princesa de París, sus padres fueron incluidos en la corte real. Fueron los jefes de cocina del rey y la reina, luego nos abrieron pequeñas panaderías en París y sus alrededores. Eran bastante famosos. Hizo que Zloé dirigiera a los magos milagrosos. Era alumna de la propia Audrey. Eran bastante ricos. Su vida era perfecta y no tenía nada de qué preocuparse. ¿Pero por qué sentía que se le estaba olvidando algo? Esto era nuevo. Adrien vivía en las afueras de la ciudad en lugar del centro de la ciudad. Tan pronto como llegó a su tierra, fue recibido por gorilla como de costumbre, pero el hombre vestía una enorme armadura como la de un caballero. Uh, padre. Estoy en casa. Quédate ahí. Gabriel lo llamó y él obedeció. El hombre bajó el tramo de escaleras desde el segundo nivel de su mansión, o era castillo, en lo que parecía ser una carrera y honestamente asustó al niño. Su padre nunca estuvo tan frenético. Pronto, el hombre se paró frente a él luciendo imponente. Dime, ¿algo de esto te parece raro? Eso hizo que Adrien parpadeara rápidamente. Espera, ¿a ti también te alcanzó esa luz blanca? Tenía miedo de esto. Gabriela Geste suspiró. Me he topado con mucha gente hoy. Algunos dicen que recuerdan sus vidas antes de que llegara la luz y otros no tienen idea de lo que estoy hablando, como gorilla y Natalia. Sí, yo tampoco lo entiendo. Tal vez fue algo que hizo Aumot, pero nunca antes había visto algo que haya hecho a esta escala. Adrien respondió pensativamente, haciendo que su padre le levantara una ceja antes de poner una mano en el hombro del niño. Hijo, no estoy seguro de que Aumot haya hecho esto, pero este podría ser un mundo mejor para nosotros. Dijo Gabriel, un poco en trance, él mismo no podía creerlo. ¿Qué quieres decir compadre? Oh, ¿Adrien ha regresado de la academia? Una voz sonó, hizo que Gabriel temblara un poco, pero Adrien estaba mucho peor. Prepárate, Adrián. Gabriel dice en voz baja. Tan pronto como la vio, el mundo de Adrien se derrumbó a su alrededor. Los recuerdos de este mundo se hicieron claros porque eran felices aquí. Su familia estaba completa. Aquí su madre estaba viva. ¿Y qué, fue una granada mágica o algo así? Gritó Inari mientras recuperaba el rumbo antes de congelarse cuando vio a sus amigos y compañeros de equipo. Todos estaban sostenidos por encima del suelo gracias a esas mismas letras del libro y una pequeña columna de luz. Fueron atados y noqueados. Esas letras, que casi parecían sellos, descendieron en espiral por la columna y terminaron en el libro de Monster, pero él simplemente quedó colgado allí como un muñeco de trapo. No solo eso, sino que la luz capturó a una gran cantidad de personas y había columnas por todos lados, pero también había personas que habían escapado y estaban tratando de despertar a los más cercanos a ellos. ¿Qué pasó? Gritó Inari. Simple, los he llevado a todos a su paraíso. Una voz femenina resonó por todos lados, haciendo que el héroe rubio mirara a su alrededor frenéticamente. El traqueteo del monstruo muñeco de trapo llamó su atención cuando un orbe rojo salió de él y su cuerpo cayó al suelo, pero el libro no. Pronto, el orbe tomó más forma cuando una mano salió disparada para agarrar el libro y tomó la forma de una dama elegante. Tenía el pelo largo y rojo brillante y grandes ojos morados sin pupilas. Llevaba un elaborado kimono de cuello alto con el símbolo del remolino en la parte posterior del lobby que estaba atado alrededor de su cintura. Su cabello estaba arreglado en maños con horquillas y tres clips en el frente. También llevaba un tono oscuro de lápiz labial rojo y tenía una marca de rombo en la frente. También llevaba etiquetas con canjí escritos en las calcomanías de su cabello. ¿Quién eres y qué quieres decir con que los has llevado al paraíso? Y Nari rugió, enojado porque alguien se metiera así con sus amigos. La mujer mantuvo una mirada fría a su padre mientras lo miraba. Entonces, no me reconoces. Es una lástima que Konoha no te haya enseñado que yo era la esposa de tu primero Kage. Es aún más lamentable que nunca te hayan dicho específicamente que éramos familia o que yo, Mito, fui el primero. Hinchuriki del zorro de nueve colas. De ninguna manera, murmuró Inari para sí mismo antes de que un ceño fruncido cruzara sus labios. Sí, bueno, Konoha quería para mí un perro tonto y obediente al que le encantará golpear. Lo siento, no lo siento. Apenas sé quiénes eran mis padres. Veo. Mito gruñó. Supongo que esto explicaría por qué estás aquí, pero me parece que estás mejor. Creo que sí. Ahora, ¿eres mi cuarto camino o algo así? De hecho yo soy. Mito respondió con una leve reverencia y una sonrisa. Tomé el control de la kuma potenciado de Aumot y envié a todos tus aliados al paraíso. De hecho, saqué esta idea de una de las divagaciones de Madara Uchiha. Su paraíso es un mundo perfecto donde son eternamente felices. TCH, eso no es más que una falsa felicidad. La felicidad es algo que logras tú mismo. No te la dan así. Inari gruñó y notó que Kurama estaba extrañamente callado. Devolverles. No pareces entender la situación en la que te encuentras, muchacho. Mito respondió en tono aburrido. Este es tu cuarto camino. Conocido como negociación. ¿Quedarías a cambio de ellos? ¿Quedaría yo? Se preguntó Inari en voz baja mientras se calmaba un poco. Si es tu vida, con mucho gusto la tomaré. Mito gritó con una mirada desquiciada en su rostro. Vuelve a levantar el libro. Benny, Inkit, Zictus, Tylerdorf, Carmina, Burana. Todas las sombras convergen en un punto. Justo entre los dos. Formaron una criatura gigante que parecía una serpiente, pero parecía más viscosa que escamosa. En su cara, llevaba una máscara no en negativo fotográfico que tenía el cají de cero, que era de color tostado y tenía cinco mechones parecidos a cabellos de color rojo oscuro que brotaban de ella, cuatro en la parte superior y uno en la parte inferior. Miró a Inari por un momento antes de que el rostro de la máscara se trastornara y atacara. Oneibe fue la primera en llegar al escondite que mencionaron el otro día. Era un edificio de dos pisos en medio del bosque en las afueras de la ciudad. Distraídamente, se preguntó si ese lugar existiría en su París. Si este lugar existiera, sería una base excelente para ellos. Incluso parecía una de esas escuelas Amish. Ni siquiera un momento después, el resto del equipo salió, luciendo confundidos. Después de todo, sus vidas aquí eran geniales, entonces, ¿por qué intentaban irse de nuevo? Renna Rogué y Carapace descubrieron que eran parte de un antiguo grupo nómada que se refugió en París y el rey los recibió a todos con los brazos abiertos. Demonios, Nino era un caballero en entrenamiento y Alia descubrió que ella era la intermediaria de información si alguien necesitaba algo. Terminemos con esto de una vez. Kadnoy respondió luciendo solemne. Gatito, ¿qué te pasa? Le preguntó la Dibu mientras entraban al edificio. Mi mamá, ella está viva aquí y no estoy seguro de querer dársela de nuevo. Kadnoy dijo con sinceridad. Por otro lado, mi padre también tiene recuerdos del otro París, también ha estado mirándome tratando de descifrarme desde que tengo uso de razón. Oh gatito, lo siento. Respondió la Dibu mientras le daba un abrazo. Después de todo, efectivamente estaban acabando con su madre otra vez. Este lugar es bastante extraño. Mencionó Alia. Es como un mundo oculto lleno de nuestros deseos más profundos y trata de mantenernos aquí. Ese es el punto. Sonó una voz femenina mayor. Apenas habían notado el interior cuando entraron. El exterior parecía viejo, pero el interior estaba impecable. Todo estaba en perfectas condiciones y, para hacerlo aún más extraño, parecía una versión elegante de su escuela en el París Real. Entonces, supongo que eres tú quien nos entrena. Caparazón disparado en la oscuridad. De hecho lo estoy, dijo la dama, saliendo a la luz para revelar que Mito también estaba aquí. Se encontraron todos con otra trampa en el campo de entrenamiento. Están actuando de manera extraña y no tolerar en negocios divertidos en mi escuela. El maestro Fu y yo los estamos entrenando a todos para que se conviertan en grandes magos, no en magos tontos. Parecía haber otra atracción en sus recuerdos hasta el punto de desorientarlos, como si los recuerdos del verdadero París comenzaran a desvanecerse. Conocían esta escuela, esta señora. Ella era la señora Mito, la codirectora de la escuela con el maestro Fu. El más estricto de los dos. Les dieron misiones para derrotar a las extrañas criaturas de las sombras que plagaban sus tierras desde el Dark Mage a Ugmod. O eso les han dicho. Pero, ¿qué pasa con Naruto? Onei B preguntó aturdida. ¿Oms? Mito espetó. Naruto Uzumaki, él es nuestro compañero de equipo y guardián de la bestia con cola milagrosa. Respondió la Digu lentamente, como si fuera muy difícil recordarlo. Esto otra vez. Mito respondió en voz baja. ¿Por qué cada vez que se activa una trampa perdida en el bosque, te recuerda a ese chico? Porque él es importante para nosotros, para mí. Onei B respondió bruscamente. Él es mi socio y compañero de equipo. Me ayudó a convertirme en una mejor persona y luego se convirtió en mi novio. No lo perderé por lo que sea que sea. HMM, dices eso cada vez que aparece este chico. Mito respondió casualmente. Mi paciencia con este tema está llegando a su fin y borrar tus recuerdos de ese evento no parece detener esta conversación. ¿Qué quieres decir? Preguntó Rena, sosteniendo su cabeza mientras se repetían destellos de esta misma conversación. Mito sonrió. Bueno, supongo que ya no importa. Ustedes, los magos héroes, han jugado esta ciudad a la perfección para mis fines. Supongo que puedo revelar la verdad antes de deshacerme de ustedes. Eso los puso a todos en guardia. Naruto Uzumaki fue mi primer alumno. Lo hice pasar por muchas pruebas y perdió la vida en el cuarto. El niño tonto. Onei B, por un momento, tuvo una expresión rota de dolor en su rostro. Entonces una expresión de ira se apoderó de su rostro. No te creo, ese juicio aún no ha ocurrido. Pobre niña, aferrándote a un pasado que ya no existe. Mito respondió con tristeza. No recuerdas que las sombras a las que te has enfrentado son él. El mago oscuro Augmoth ha estado usando los últimos restos de su alma para causarte tormento, pero veo que no tiene sentido discutir esto. Espera, esto no tiene sentido. Respondió Kat no ir antes de que sus ojos se abrieran con ira. Este mundo es el cuarto camino. Las dos primeras fueron batallas, la tercera nos habló del otro día. ¿Cómo fue su padre mostrándole el día de su nacimiento? Este mundo es de alguna manera una prueba. HMMM y entonces lo descubriste. Mito respondió en tono aburrido. Sí, los he tomado a todos cautivos en su mundo de falsa felicidad. Una ilusión, por así decirlo. Estaba destinado a mantenerlos aquí hasta que murieran, pero cada creación tiene sus defectos. Estoy seguro de que Madara se habría dado cuenta de eso en algún momento. Algún punto. Devuélvenos a nuestro amigo. Gritó Renarogué. No. No, no creo que lo haga. Mito respondió. Ustedes, niños tontos, han estado en esta situación muchas veces, no crean que pueden encontrar a su amigo ahora y escapar. No me importa cuántas veces sea necesario, él no se rendiría con nosotros, así que nosotros tampoco. Declaró Cardnoir, recibiendo asentimientos de sus amigos. Lindo, ¿qué darías a cambio? Mito preguntó antes de que un libro familiar apareciera en sus manos. Beni, Inquit, Proud Praevide Turun Elostium. El edificio a su alrededor rápidamente comenzó a decaer, haciendo que los cinco magos se volvieran espalda con espalda en caso de que sucediera lo peor. Entonces, justo delante de ellos, una criatura sombra se levantó del suelo. Tenía un cuerpo delgado como Cardnoir, una extraña máscara no en negativo fotográfico y una gran capa de piel. En sus manos había un arma, pero estaba tan distorsionada que no podía tomar forma, pero parecía oscilar entre una espada, un martillo y otras armas. Pentium vinculum. La criatura saltó hacia ellos de forma borrosa, destrozándolos rápidamente, pero no fueron disuadidos. O'Neibe se apresuró a entrar, con la intención de congelar a la criatura en su lugar, pero se inclinó hacia atrás como si fuera un limbo, lo que la obligó a fallar y pasar por encima. Y la criatura aprovechó la oportunidad para echarla a patadas. Maldita sea, entonces recordó algo. ¿Por qué estaba usando alguno de los ataques que aprendió en este mundo? Para calmarse, O'Neibe adoptó una postura con su stock paralelo a su cara. Mille Potestas la edendió mines. Ella empujó hacia adelante y detrás vinieron mil etéreos largueros de abejas. Todos se acercaron a la criatura, pero de alguna manera, ésta los esquivó en ángulos antinaturales. Aún más extraño, partes de su cuerpo se convirtieron en una espesa niebla antes de reformarse. Esto va a ser duro. Kadnoir hizo una mueca cuando vio eso. Inari miró a la criatura babosa de sombra gigante por un momento antes de que intentara atravesarlo con todo su cuerpo, pero logró patearla antes de que se enderezara y fuera de todo su cuerpo, cientos de tentáculos intentaron empalarlo. Estaba muy agradecido de haber aprendido el jutsu del clon de sombra cuando lo hizo. De lo contrario, ya estaría en un shush kabab. Pero, sinceramente, no estaba seguro de cómo iba a derrotar algo como esto. Algunos de sus clones lograron hacer buenos tiros con objetos dibujados como bolas de bolos y yunques, pero se recuperaron como si nada hubiera pasado. Fue exasperante. ¡Ja! Megaton flaré. Una voz gritó de alegría cuando cierto héroe con temática de mono se desplomó y alejó a la criatura babosa de él y de todos sus clones con una ola de fuego de su martillo. Naruto sonrió cuando vio a su nuevo aliado. No tenía ninguna duda de que se trataba de Kim. Tenía el círculo dorado del rey mono, pero ahora también había activado el milagro de la bestia de cuatro colas. Kim ahora era magma monkei. El elegante traje del rey mono se volvió con un diseño de armadura delgada superpuesto. La armadura tenía líneas brillantes por todas partes, dando la apariencia de magma en el suelo. Su única cola se convirtió en cuatro y cada una tenía una antorcha de fuego disparada desde ella. Por extraño que parezca, su cabello adquirió un aspecto rojo intenso. Finalmente, su bastón Bo se había convertido en un enorme martillo negro con diseños de color naranja brillante rodeando los bordes. Una línea continua, una línea de cadena de eslabones, una línea continua con dos grandes círculos que parecían un solo núcleo, y se repite hacia el lado opuesto del martillo en sentido inverso. ¿Qué te tomó? Preguntó Inari con una sonrisa. Tráfico, te lo digo. Magma monkei falso suspiró. Una vez que se apagó la luz, la gente simplemente se sentó allí. Oh, bueno, viajar en martillo es mucho más divertido. Uh, tomaré tu palabra. Inari se rió nerviosa. Realmente no hizo eso, ¿verdad? Eso y él vino a buscarnos. Tesla Wave respondió mientras saltaba de una de las burbujas de Mistress Slug junto a Viperion. ¿Alguien más viene a unirse a nosotros? Preguntó Inari mientras observaba a la criatura babosa comenzar a levantarse lentamente. Lo siento, el resto fue capturado por la luz. Viperion respondió con el ceño fruncido. Kagami en realidad lo había salvado de la luz, tomando su lugar. Está bien, podemos hacer que esto funcione. Dijo Inari, explicando a su equipo actual los movimientos que vio realizados y que estuvieran preparados para más. Tiene fuego ahora. Caparazón gritó en estado de shock cuando se recuperó. Todos estaban a punto de abalanzarse sobre la criatura antes de que soltara una esfera de fuego a su alrededor, alejándolos violentamente de ella. Caparazón, tengo una idea. Kadnoir declaró seriamente mientras miraba a la criatura con la que se vieron obligados a luchar. Entiendo que has vuelto. Caparazón saludó mientras acumulaba su poder mágico. Poniendo su gran escudo frente a él, vio expandirse a su alrededor y sonrió, escutum multa runt. Gritó cuando cuatro versiones etéreas de él aparecieron ante él y empujaron a la criatura junto a él, casi pareciendo un tren de sí mismo. El choque resultante pareció desorientar a la criatura mientras se tambaleaba en el lugar. Un segundo Kadnoir apareció detrás de él y luego creció hasta cinco veces su tamaño. La forma se convierte en una criatura felina bípeda gigante, un avatar de destrucción. Con un grito, Kadnoir se abalanzó sobre la criatura justo cuando recuperaba su rumbo, derribando una garra enorme tras otra que descomponía aún más el lugar alrededor de los golpes. No te dejaré luchar solo. Declaró la Digug mientras sostenía su collar y decía. Magna versus. Un enjambre de mariquitas cobró vida a su alrededor antes de volar sobre la batalla. Usando su casurígama modificado, lo usó para indicar dónde enviar su enjambre. Cada vez que golpeaban, se fusionaban con el suelo antes de crear púas para intentar empalar a la criatura. Mientras los demás peleaban, Renna Rogue subió las escaleras sigilosamente hacia la señora Mito, con la intención de eliminar al taumaturgo. Se hizo más grande. Tesla gimió mientras esquivaba algunos golpes de la criatura. Sin embargo, se dio cuenta de que el suelo tenía cinco marcas de garras o una hendidura en el suelo antes de que se descompusiera o se elevara. Eso era extraño porque esta criatura usaba los puños cerrados para derrotarlos. Necesitaba probar algo, así que ¿por qué no utilizar su último invento? Ven. Guardián. Se escuchó un chirrido desde el cielo cuando una gran figura llegó volando y luego aterrizó detrás de Tesla. Este era su guardián, un robot inspirado en el Susanoo de su yo pasado. Una potencia mecánica azul y dorada que podría protegerlo de cualquier cosa. La criatura vio al guardián antes de bajar dos puños, desgarrando el pecho del mech, revelando su interior antes de que la capa exterior se curara rápidamente. Telsa sonrió ante eso. Parecía que sus nanobots eran buenos en su trabajo. Si algo atravesó al robot, podría identificar cuando lo hizo y eso no era un puño, era una garra y miles de insectos que se descomponían y creaban cosas. Tenía el mal presentimiento de saber contra qué estaban peleando. Viperión. Tesla llamó. ¿Sí? Viperión atropelló. Prepara tu segunda oportunidad, tengo una teoría. Cuéntame lo que ves. Exigió Tesla mientras el cofre de su robot se abría y lo dejaba entrar. La construcción replicó su espada y la cargó con una gran cantidad de electricidad. Corriente Chidori. La criatura dejó escapar un gemido cuando fue electrocutada y aturdida, pero no volvió a su tamaño original. Se congeló por un momento antes de que un gran pico saliera. Se ha disparado de la criatura y perforara el pecho del guardián, la sangre comenzó a brotar por la espalda, lo que hizo que Viperión entrara en pánico antes de usar su segunda oportunidad para retroceder el tiempo. Una vez de regreso, Tesla acababa de terminar su pedido y estaba a punto de entrar en el robot porque el héroe con temática de serpiente lo detuvo. Espera, usas Chidori y Estream, aturdiéndolo por un momento antes de que un enorme pico salga de él y te empale. Tesla Wave tenía una expresión pensativa en su rostro antes de suspirar. Fue el mismo pico que mencionó Inari al comienzo de su pelea, pero usó todo su cuerpo. ¿Y el gemido y te sonó extraño? Sí, en realidad. Viperión respondió con los ojos muy abiertos. ¿No crees? Sí, respondió Kakashi sombríamente antes de que ambos chicos vieran a Magma Monkey hacer algo loco. Llamarada Megatón. Mono gritó mientras balanceaba su martillo en el aire antes de saltar sobre él con una postura despreocupada. Luego, el fuego salió disparado por el lado que no era plano, creando una ola de fuego y magma que lo impulsó hacia el costado de la cabeza de la criatura antes de que apagara el fuego, lo balanceara sobre su cabeza y reactivara el fuego, derribando el martillo. En su cabeza. Eso en realidad hizo que la criatura volviera a su tamaño original. ¿Qué diablos es realmente? Caparazón gritó en estado de shock. One y Bee en realidad había perforado el pecho de la criatura y pensaron que habían ganado antes de que desapareciera y apareciera sobre el avatar de destrucción de Kanoir antes de hacer un combo de dos puños de combustión, rompiendo el avatar. Luego, cuando la Digu revoloteó a su alrededor, los dos fueron atacados por una onda de electricidad que los dejó inconscientes. Maldita sea, esto realmente está empezando a enojarme. One y Bee gruñó y antes de volver a la ofensiva. Rena rogué llegó hasta Mito y le acercó la flauta a la cara. Detén esta locura. Lindo. Mito respondió. ¿Qué darías para recuperar a tu amigo? Aquellos que han perdido a personas a menudo negocian para recuperarlos. Parece que Kitty Cat todavía está enojada. Mito entró al personal para sorpresa de Rena y la dama simplemente lo pasó. Hasta que puedas resolverlo, vuelve a la lucha. De repente, Rena fue arrojada desde el segundo piso, directamente hacia la criatura. Mistress Slug se deslizó alrededor de la criatura, lanzando una gran andanada de burbujas de ácido. Cada uno explota alrededor de la criatura, golpeándola. Creando aún más burbujas, se aseguró de que fueran grandes, antes de resbalar y comenzar a saltar alrededor de la criatura, golpeándola más con más burbujas que creó sobre la marcha. Puede que esas burbujas fueran pequeñas, pero aún así duelen. Basta de esta locura. Gritó Inari mientras levantaba su mano, revelando un Rasengan multicolor más grande que el promedio antes de usar uno cercano como trampolín y saltar hacia la criatura. No, espera. Tesla y Viperion gritaron de pánico pero ya era demasiado tarde. Rasengan de bolas grandes de siete colores. Golpeó a la criatura en la máscara antes de que explotara sobre ambos. En esa explosión, juró haber visto un destello de algo horrible. Vio a sus amigos con diferentes disfraces. Todos con dolor porque de su lado el Rasengan los golpeó a todos y los alejó unos de otros, pero Renarroge y Oneibé estaban en el centro de todo. Cuque. Intentamos advertirte. Viperion gritó y corrió hacia su compañero de equipo. Pero nosotros también lo descubrimos. Afirmó Tesla. ¿Pepero cómo? Inari gritó presa del pánico porque tal vez en realidad había lastimado a sus amigos. Sobre todo su novia. Pero la cuestión era que estaban atrapados en sus pastillas de luz, pero él sabía lo que veía. Todo esto era tan confuso. Necesitamos una manera de estropear la conexión o algo así. Mono de magma. Viperion gritó llamando la atención de su amigo cuando estaba a punto de realizar otro ataque aéreo. Tiempo de fiesta. Oh 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 oh. Qué bien. Hora de fiesta. Magma Monkey gritó, activando su otro poder y apareció un extraño muñeco vudú. Eso fue extraño, pero simplemente se encogió de hombros y le arrojó la cosa a la criatura. Tan pronto como lo hizo, la criatura comenzó a fallar. Partes de él les muestran a otras personas y otro lugar. Ese último ataque. Caparazón gimió mientras se levantaba. No puede ser. Oneyvee susurró horrorizada. Ese último ataque parecía un Rasengan gigante que logró golpearlos a todos. Rena. Estás bien. Creo que sí. Pero eso tuvo un gran impacto. Rena también respondió desde el suelo, no muy lejos. Oneyvee dirigió su atención a Mito y la sonrisa de la mujer creció. Lo habían descubierto. ¿Ahora qué harían? Nos has estado haciendo pelear con él todo el tiempo. Oneyvee rugió con lágrimas en los ojos. Cuando la criatura rugió de dolor sin motivo alguno, su atención volvió a ella. La criatura fallaba y partes de ella mostraban al otro Paris y sus amigos. Pero lo que lo selló fue la máscara que apareció en el rostro de Naruto por solo un momento. Así que finalmente lo descubres. Declaró Mito, su voz sonando en ambos lados de la existencia ya que estaba en ambos lugares al mismo tiempo. Esta es la prueba número 4, negociación. La mayoría de las personas darían su vida por otra persona, así que te hice luchar contra una criatura de las sombras. Una de la que aún no tienes conocimiento, pero lo conocerás en el futuro. Renunciar a tus vidas es fácil ya que lucha por las personas más cercanas a ti. La gente hace esto todo el tiempo, así que no quiero eso. Dime, ¿a qué renuncias a cambio de volver a ver a tus seres queridos? Kadnoyr tenía una expresión casi arruinada en su rostro. Yo, no lo sé. Con mucho gusto daría mi vida solo para ver a mi mamá otra vez. No puedo responder a eso. ¿A qué renunciaríamos? Slut preguntó a su lado. En realidad no había perdido mucho pero solo podía pensar en una cosa. Esto es complicado. La Dibu tarareó mientras frotaba la espalda de Kadnoyr para intentar calmarlo. Renunciaría a mi poder, respondió Tesla. ¿Qué es la verdad? He aprendido que el poder puede causar problemas. Fue entonces cuando Inari y Oneibe hablaron al mismo tiempo. No renunciamos a nada. Si renunciamos al amor, ¿qué sentido tendría todo esto en primer lugar? Mito cerró los ojos y sonrió. Buena respuesta. Dijo mientras había una vez más un brillante destello de luz. Esta vez, todos los héroes estaban directamente frente a ellos y todos los pilares de luz habían desaparecido, lo que significaba que todos estaban a salvo una vez más. Los héroes magos incluso habían vuelto a la normalidad. Mito se acercó a los héroes, más específicamente a Inari y Oneibe. Esa siempre es una buena respuesta. Nunca debes renunciar a nada solo para ver los que perdiste. Porque si renuncias al poder que obtuviste para proteger a alguien, entonces alguien más usaría ese poder para obtener ganancias más oscuras. Si le dieras y terminas el amor, entonces, ¿cuál era el punto de extrañarlos en primer lugar? Todas esas experiencias que compartiste, desaparecieron. Así que no renuncias a nada y te aferras a su memoria. Aférrate a ese amor. Eso fue profundo. Caparazón respondió mientras Rena lo abrazaba con una sonrisa. Mito miró a cada héroe con un poco de tiempo. Magma Monkey seguramente se recuperaría. Además, el fuego y el agua se mantenían mutuamente bajo control. Tesla y Slug eran lindos y apenas estaban comenzando. Caparazón y Rena se mantuvieron estables y se mejoraron mutuamente. Volviendo a Kadnoir y Ladibut, se dio cuenta de que estaban por todos lados, pero eventualmente se encontrarían. Sin embargo, necesitaba decirle una cosa. Entonces, se inclinó y abrazó al niño, susurrándole algo importante a los ojos antes de retroceder e ir hacia Inari y Oneibe. Pero nunca se perdió la mirada de sorpresa del héroe con temática felina. En cuanto a Inari y Oneibe, se complementaban mutuamente. Tomaron a dos personas destrozadas y las reconstruyeron y ella estaba bastante segura de que esos dos adolescentes destrozados podrían formar una persona completa. Da, Inari, dijo Mito. Aférrate a tu amor, es lo más poderoso del mundo. Tu madre y yo mantuvimos al Kyubi a raya con nuestro amor, pero puedo ver que lo cambiaste. Gracias. Con eso, Mito comenzó a brillar antes de dividirse en dos orbes, uno blanco y otro rojo antes de volar hacia Oneibe e Inari. Todo lo que quedaba era la prueba 5, pero su batalla había causado una cantidad significativa de daño al área. Tendrían que entrenar a Magma Monkey en su control sobre el fuego y el magma. Entonces, Ladigo usó su cura milagrosa, pero sabía que había algo que no podía curar. El corazón roto de Kadnoir. «Kitty, si alguna vez quieres hablar, estaré aquí para ayudarte». Dijo mientras le daba un abrazo al héroe con temática felina. Kadnoir apretó el abrazo a su alrededor por un momento antes de retroceder con ojos brillantes. Yo, podría aceptar esa oferta. Cuando Adrien llegó a casa, notó que una vez más estaba tranquilo y sombrío como siempre. Mientras se dirigía a su habitación, pasó junto a su padre, a quien le corrían lágrimas por el rostro. Sin duda, la segunda vez que perdió a su esposa lo estaba destrozando. Así que dejó al hombre en paz. Mientras estaba sentado frente a su computadora, con Plag no muy lejos comiendo su queso, simplemente se distrajo. Lo último que Mito le dijo se repetía en su mente. «Tu madre está viva pero atrapada para él, solo podía pensar en un culpable. Polilla de halcón. Le haría pagar». Augmot se arrodilló sobre ambas rodillas, las lágrimas nunca paraban. La tenía otra vez. Ella estaba ahí. Habían recordado viejos tiempos, a pesar de lo que eran. Pero habían compartido las mismas experiencias. Como ella lo inspiró en todos los aspectos de la vida. Incluso como Augmot. Entonces ella se fue. Esos malditos Inari y sus pruebas. Esta vez han ido demasiado lejos. Esta vez lo manipularon. A él. Maldita sea. Augmot miró fijamente a su ventana de mariposa y dejó escapar un grito. En todo caso, esto solo fortalece su determinación de recuperar a su esposa. Naruto se sentó en su tumbona favorita junto a la piscina del hotel, tocando su guitarra cuando Chuloe llegó y se sentó en su regazo. Él se rió entre dientes, pero simplemente los ajustó para que estuvieran inclinados hacia atrás, mirando las estrellas. De repente, sintió lágrimas en el brazo que rodeaba el estómago de la niña. ¿Chuloe? Chuloe lloraba más fuerte ahora. Naruto, por favor dime que nunca me dejarás. No te dejaré, pero ¿de qué se trata esto? Yo era feliz en ese mundo, todo era perfecto. Chuloe se sobresaltó. Pero no estabas allí conmigo. Mito dijo que era un mundo de falsa felicidad, pero tú no estabas allí. ¿Cómo habría sido mi vida si nunca nos hubiésemos conocido porque nunca cruzaste mundos? No lo sé, respondió Naruto honestamente con el ceño fruncido mientras abrazaba a la niña con más fuerza para que dejara de llorar. Pero ahora no importa. Estoy aquí y aunque esté lejos, siempre estaré ahí para ti. Lo sé, no podía dejar de pensar después de todo eso, respondió Chuloe, temblando un poco. Me aterraba perderte. Lo sé, sentí lo mismo, respondió Naruto en voz baja mientras se calmaban y continuaban mirando las estrellas, pero le vino a la mente una canción. Quizás esto ayudaría a calmarla. Siempre parece más tranquilo en la oscuridad, siempre se siente tan desolado. Como crece el silencio bajo la luna, las constelaciones desaparecen tan pronto. Mientras cantaba, Kurama usó sus ilusiones para ofrecerles un espectáculo mientras Naruto pensaba en su antiguo hogar. Fueron todas las veces que intentó poner cara de valiente delante de la gente. Los de Chuloe también estaban allí, pero ella estaba siendo mala con la gente hasta que se conocieron. Solía pensar que era audaz. Solía pensar que el amor sería divertido. Ahora todas mis historias han sido contadas. Excepto una. Inclinó la cabeza hacia abajo para que su boca estuviera junto a su oreja, la nuestra. Susurró suavemente, haciendo sonrojar a la chica. A medida que las estrellas comienzan a alinearse, espero que lo tomes como una señal. Que estarás bien, que todo estará bien. Naruto cantó mientras entrelazaba sus dedos con los de ella. El día que llegaste, el sol se puso negro. Una noche artificial, viniste y robaste la luz. Y pusiste en tus ojos, como podrías sospechar, que eclipsarías el sol de medianoche. Pensé que yo conocía todas las lunas, pero luego me llevaste de vuelta a una. Si las estrellas alguna vez se alinean, espero que lo tomes como una señal. Que estarás bien, todo estará bien. Y si los siete infiernos colapsan, aunque ese día será el último. Estarás bien, cuando yo ya me fui, estarás bien. Naruto arena suavemente mientras observaba los ojos de Zloé cerrarse antes de cerrarse cuando el sueño comenzó a apoderarse. Y si los cielos encallan, sé que oirás sonar las trompetas. Y estarás bien, todo estará bien. Y cuando la creación vaya a perecer, podrás encontrarme en el cielo. Hasta el último día, y estarás bien. Se inclinó y besó su mejilla suavemente, buenas noches, Zloé. Buenas noches, Naruto, respondió Zloé suavemente mientras ella también se quedaba dormida. ¡Suscríbete al canal!